Buenas tardes. Vamos a iniciar el pleno del día 26 de febrero de este año 2015. Vamos a pasar recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Popular. Completo. Partido Socialista. Completo. Foro. Completo. Teo. Presente. Muy bien. Pues, habiendo cuero insuficiente y unánime, pasamos a empezar el pleno del día de hoy. El primer punto es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 29 de enero del 2015. ¿Algún comentario? ¿Algo que corregir? Votamos. ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto segundo. Resoluciones judiciales. Dar cuenta. Se da cuenta de la sentencia 12 barra 2015 de 3 de febrero, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo, en los autos del procedimiento ordinario 106-2014. El fallo estima el recurso interpuesto contra el ayuntamiento de Castrillón con imposición de costas. Es materia de responsabilidad patrimonial. Se da cuenta igualmente del decreto número 8 barra 2015 de 6 de febrero, del juzgado de lo contencioso administrativo número 6, en los autos del procedimiento ordinario 77-2014, seguidos a instancia de Ferpi y Forestal Asturiana, contra la resolución del ayuntamiento de Castrillón de 3 de marzo de 2014, sobre reparación de daños en camino público por tala y saca de madera. En el fallo se tiene por desistido el recurrente, declarando la terminación del procedimiento sin imposición de costas. Bien, pasamos entonces al punto tercero, expediente 21 barra 2015, reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2015. El asunto fue dictaminado con fecha 23 de febrero de 2015 por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, elevándose al pleno la propuesta de acuerdo de aprobación de una serie de facturas relacionadas en los antecedentes por un importe total de 51.141,16 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que igualmente se señalan en el expediente. En segundo lugar, aprobar los reintegros por un importe de 1.731,62 euros a computar contra la facturación por suministro eléctrico de 50.528,76 euros, correspondientes a la facturación realizada en el mes anterior por exceso. Bien, fueron explicadas todas las facturas en la comisión correspondiente de Hacienda y Patrimonio. Y sin más, bueno, sabéis que la factura mayoritaria es la de energía eléctrica y todavía nos queda alguna factura más por traer a aprobación. Y las otras facturas también fueron debidamente explicadas, una por insuficiencia de crédito en la orden de gasto y la siguiente por haberse producido en los últimos días del año y no haber presentado la factura hasta los primeros días del año. ¿Alguna intervención? Sí, Teo. Buenas tardes a todas y a todos. Yo solicitaría retirar este apartado del orden del día para hacer un estudio más exhaustivo de la factura de ahora electricidad referente al centro cultural El Vale, porque el coste de la factura es de 15.247 euros. Hay un precio bastante excesivo comparando con lo del mes anterior, que son 6.000 euros. Y de 6.000 euros es superior incluso a la del mes de diciembre del año 2014. Entonces, por eso solicitaría que se retirase este punto del orden del día y se pudiese hacer un estudio mayor de la factura. Bien, Teo. Yo entiendo que no hay ningún problema con el reconocimiento del crédito por parte del técnico o técnica correspondiente que tiene que supervisar esa factura. Lo que estamos hablando es de que no existe crédito porque está fuera de contrato. Por eso viene a aprobación. En ningún caso se plantea que haya ningún problema con el reconocimiento a nivel técnico de la factura. Entonces, no lo sé. No veo la necesidad. Jesús, ¿hay algún problema con esta factura en cuanto a nivel técnico? Viene conformada la factura. Entonces, el técnico ya eso. En todo caso, se puede a posteriori porque el técnico ya la ha conformado como válida técnicamente. No ha visto ningún problema la factura. Y si el técnico, que es el que tiene que dar su visto bueno, no hay más. A nivel político sí que si quieres podemos estudiar después si es excesiva la factura. Puede ser de dos meses. No lo sé. Eso hay que verlo. Pero técnicamente está vista. Yo no dudo del técnico o de la técnica en este caso. Yo dudo que pueda haber algún error en la lectura de este consumo. Y de dos meses no es porque en el pleno anterior trajimos a reconocimiento también el mes de noviembre que eran 6.000 y pico euros. Bien. A nivel técnico, insisto, se ha conformado la factura y por lo tanto el visto bueno. De todas maneras, hablaremos con la técnica en este caso y se pondrá que haga una revisión de la misma. Pero yo creo que procede a aprobarla y en todo caso la traemos a desaprobar si es que viéramos algún problema. Está en el conjunto de la tramitación. ¿Sí? No, decía, si mantienes su petición habría que votarla. ¿Mantienes tu petición? En ese caso tendríamos que votar la petición. Sí, sí, mantengo la petición. Bien. Entonces, vamos. Habría que someter a votación la petición de retirada del orden del día y si se aprueba, por mayoría simple, que habría paralización del día. Bien. Vamos a votar la paralización que propone Teo de la tramitación de este punto del orden del día en su integridad, porque por apartado no podría hacerse. Paz, él plantea la… Quiere solamente esta factura relativa al valet. El resto lo aprobarías. Sí, sí, el resto lo aprobaría. Entonces, sometemos a petición… Vale. Votamos la retirada de la factura del valet de 15.000 euros. Sí, María Jesús Rosel. Vamos a ver. Yo pienso que lo que está comentando la alcaldesa en este momento es lo que procede. Ahora mismo lo que se está aprobando o desaprobando es un crédito total con un número de facturas determinados. Lo que se debe de hacer, consideramos desde el grupo municipal, es que se apruebe o no el reconocimiento extrajudicial de crédito. Y luego, a posteriori, con ese reconocimiento extrajudicial de crédito, que se haga un estudio, como se comenta, de esa factura en concreto. Pero es que lo que no podemos hacer es retirar un reconocimiento extrajudicial de crédito por una factura cuando tenemos cuatro o cinco facturas que son las que están presentándose al pleno para reconocimiento. Bueno, estamos hablando de retirar una, esa, solamente la relativa al valet, porque existen, tenéis dudas en relación a ella. Insisto en que la técnica, en este caso, ha conformado la factura, con lo cual no ve ningún problema en ella. Lo estamos planteando en el pleno. Si lo hubiéramos planteado en la comisión, Teo, podría haber estado subsanado este tema. Y tener en cuenta que el reconocimiento extrajudicial conlleva un pago, retrasar el pago de esta factura hasta el próximo pleno. Pero aún así, si tú pides la votación, pues estás en tu derecho y lo votamos. Es que en la comisión no tenía las cifras de los meses anteriores ni la cifra del año pasado o en el mes de diciembre del vale. Entonces, cuando vi el histórico del vale y el histórico de diciembre del vale del año pasado, es cuando me puse a mirar las facturas y cuando fui a mirar el expediente, que sí que vi que estaba firmado por el técnico. Bien, y lo podíamos haber hablado con este caso, con la técnica oportuna, antes del pleno. Pero bueno, no pasa nada, se supone, ya está. Sí, señor Garrido. Sí, yo entiendo que debemos ser un poquitín conscientes de lo que estamos plantando. Hay una factura real reconocida por un técnico, kilovatios o vatios que pasan por un contador y que mide. Yo entiendo que la técnica, nuestra técnica, está suficientemente capacitada para saber si el aparato está en diversas condiciones o no o hay posibilidades de errores. La técnica en este caso no nos ha comunicado ninguna de esas posibilidades. Entiendo las dudas que pueden surgir, pero yo entiendo que está presentada aquí en tiempo y forma y entendemos que debemos reconocerlo al margen de luego que se mire, que tengo dudas de que haya ningún problema. Hay que tener en cuenta que las facturas anteriores, en principio la luz ha subido bastante, porque estás hablando de cantidades y no de cantidades económicas, de dinero y no de cantidades de kilovatios. Ha subido bastante de un año a otro. Segundo, la del mes pasado sería octubre, noviembre como mucho y esta es diciembre y enero que es cuando más frío ha visto y cuando ha funcionado, aunque hubo días que estuvo apagado por fallo, la calefacción, con lo cual ha subido mucho más. Ha subido mucho más. Tampoco es orientativo mirar el coste de diciembre del año pasado, porque en ese año ha subido muchísimo la corriente. Habría que mirar la cantidad consumida, si varía o no varía y cuánto puede variar, ¿no? Es lo que habría que mirar. Pero todo eso puede ser posterior y se puede corregir. Se entiende, aunque aquí se apruebe la factura, se entiende que hubo un error y lo podemos demostrar, porque hay que decir, no vale que tú digas ni yo que hay un error, hay que demostrárselo a hidroeléctrica. Se entiende que el aparato está mal y se comprueba que el aparato mal se reclama hidroeléctrica, hidroeléctrica, seguro que no va a haber ningún problema en devolvernos el dinero que ha cobrado. Además, que lo dudo. Porque eso son favas contadas. Pasa por un aparatín o el aparato está mal o se paga lo que marcó. Y no creo que el aparato esté mal. No nos engañemos. Podría darse lugar a otras confusiones de alguien que marca el número de horas echadas a mano y tal. Aquí pasa por un aparato eléctrico o está mal el aparato o hay que pagar lo que marca. Y dudo mucho que el aparato esté mal. Insisto, es aura energía. Por no decir hidroeléctrica, porque es aura energía. Sí, señor Tamargo. Buenas tardes. Bueno, yo en principio nosotros en este tipo de reconocimientos extrajudiciales venimos absteniéndonos o votando en contra en función de que consideramos si el servicio está hecho o no y en función de que entendemos que el reconocimiento extrajudicial es un proceso extraordinario de, digamos, de suplemento del presupuesto. De todas maneras, a mí lo que me sorprende es que sabiendo que el Vale tiene un déficit aproximadamente de un millón de euros que tiene que aportar el ayuntamiento a través de sus créditos, ahora aparezca una factura de 15.000 euros y a alguien le sorprenda. Es decir, realmente esto lo sabemos desde el principio. Yo a mí lo que en su momento me parecería lógico o racional es que este señor en su momento el presupuesto lo hubiera lógicamente defendido de otra manera y hubiera entendido que el gasto es, digamos, excesivo. Por lo tanto, no tiene sentido que ahora aparezca una factura que viene por un contador medido y que está testeado y de repente diga que no entiende la factura. Pues simplemente es mirar la diferencia entre los consumos que hay de un mes a otro y simplemente es saber qué es lo que usted ha apoyado en su momento con los presupuestos. Nada más. Todos sabemos el déficit que hay. Sí, Teo. Usted sigue diciendo cosas sin saber lo que habla, porque yo los presupuestos de este año los aprobé. A ver, estamos hablando de la factura de energía eléctrica del Valet, que sabemos que ronda entre los 6.000, 7.000, algunas ocasiones hay meses de 8.000 euros. Entonces, en este caso estamos hablando de una factura que ha sido conformada por el personal técnico tras la lectura que presenta la empresa, que es Aura Energía. Entonces, esta Aura Energía ha terminado el contrato y estamos fuera de contrato. Por eso viene a reconocimiento extrajudicial. Y tengo que decir que habla el señor Tamargo de un millón de desfase en el Valet. No. Tenemos el Patronato Municipal de Cultura, tiene un presupuesto que ronda los 800 y pico mil euros, de los cuales vienen subvencionados por parte del Ayuntamiento 600 y algo. Y el resto se provee con los ingresos que proporciona el mismo Patronato, con lo cual no estamos hablando que se haya una financiación de un millón de euros. Eso no es así. Hay una financiación del Ayuntamiento, como no puede ser, y como hay en todos los ayuntamientos, una financiación para que se pueda desarrollar la política, en este caso, en materia cultural. En materia cultural. Entonces, tenemos un presupuesto de 800 y pico mil euros, casi 900.000, y de los cuales pone el Ayuntamiento una cantidad, que son los 600.000 aproximadamente. El resto provienen de los ingresos que generan las mismas actividades, en este caso, del Patronato Municipal de Cultura, del cual es una parte el Valet, no es el total. Entonces, es verdad y efectivamente hay facturas elevadas de luz, porque es un edificio grande. Pero bueno, yo creo que lo podemos discutir en cualquier pleno, no en todo caso. Aquí estamos aprobando y trayendo a reconocimiento extrajudicial las facturas que estaban sometidas fuera de contrato. Votamos, de todas maneras, a ver, quede claro. Aquí lo que vamos a votar por petición de un concejal, en este caso Teo, que pide que la retirada de exclusivamente la factura del Valet. Entonces, aquí votemos y tenemos mayoría para votar a favor de la retirada de esa factura o no. Si sale a favor, retiramos esa factura y votaríamos el reconocimiento extrajudicial del resto de facturas. Si sale en contra, es decir, que no aprobamos la retirada, se votaría todo el reconocimiento extrajudicial de crédito. ¿Queda claro? Sería así. Bien, pues vamos a votar la retirada que solicita Teo. ¿Votos a favor de retirar la factura del Valet? Seis, Partido Popular y uno no adscrito. ¿Votos en contra? Ocho, Izquierda Unida, tres foros y tres partidos socialistas. Entonces, ha votado que se vote en su totalidad el reconocimiento extrajudicial de crédito. Pasamos a votar el reconocimiento extrajudicial de crédito, incluida la factura del Valet, el dictamen en sus propios términos que venían así al pleno. ¿Votos a favor del reconocimiento extrajudicial? Ocho, Izquierda Unida, tres partidos socialistas. ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular. ¿Abstenciones? Perdón, a ver, volvemos a repetir la votación. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida. Ocho, votos a favor. Sí, ¿abstenciones? Seis, Partido Popular. Tres, Foro. Tres, Partido Socialista. ¿Votos en contra? Uno, Teo. No adscrito. Queda aprobado por mayoría. Queda aprobado por mayoría. Explicación de voto. Explicación de voto, señor Piñones. Bien, nosotros hemos votado a favor de la retirada de esta factura porque efectivamente ya en la comisión hicimos notar del gasto que nos sorprendía, que siempre es elevado del valet, pero que efectivamente en esta ocasión lo duplica. Y aunque, bueno, pues no dudamos de que estén bien hechas las correcciones, el informe del técnico, etcétera, no pasaría nada tampoco porque tampoco estamos en unos tiempos de pago muy elevados actualmente porque se revisara, puesto que a pesar de que el portavoz de Izquierda Unida dice que efectivamente la energía eléctrica subió, pero no subió en esas cantidades en absoluto. Es decir, no subió desde un recibo de 6.000 euros a otro de 15.000 en el siguiente. Eso, vamos, cualquier… todos tenemos electricidad en casa y sabemos que eso no es así ni de lejos. Entonces, bueno, pues no pasaría nada por revisar esa actuación y lo que está claro es que lo venimos diciendo un día tras otro, un mes tras otro, que los gastos en luz de la energía eléctrica del centro cultural son bastante elevados. Igual que en otras dependencias, pero en concreto especialmente y que habría que ver si existen fórmulas para reducir ese gasto que es muy elevado. Pero bueno, no tiene nada que ver el ordinario con esta factura que ya nos llamó la atención en la Comisión de Hacienda. Y entonces creemos que no pasaría nada por volver a revisarla y no estaríamos tampoco en unos plazos de pago, aunque tuviera que venir para el próximo mes, excesivos. Y en cuanto a la abstención final, pues siempre venimos absteniéndonos porque es evidente que, bueno, los trabajos y las cuestiones que se realizan al Ayuntamiento, por un otro motivo no se pagan de forma ordinaria y tiene que venir a reconocimiento extrajudicial de crédito, pues obviamente nos abstenemos para que se puedan pagar a las empresas que no tienen ninguna culpa en todo caso de los problemas administrativos que vayan originando o de otro tipo, como las facturas presentadas por cuestiones el 31 de diciembre, que parece lógico que no pudieran entrar en el año 2014 y tengan que entrar en el año 2015. De ahí nuestra abstención, sabiendo que con nuestra abstención siempre se aprueban. Bien, me había pedido la palabra Tamargo en primer… Tamargo. Bueno, a ver, esto en principio yo, lógicamente, extrapolando lo que ocurre en mi casa, esto ocurre habitualmente, pero porque muchas veces las compañías eléctricas no cumplen la obligación que tienen de hacer la estimación real de la medición y entonces hacen estimaciones simplemente. Entonces, lo que seguramente ha ocurrido, si tú, usted o cualquiera coge la tendencia media del consumo eléctrico, no hay ningún desfase con relación al año anterior. Simplemente que a lo mejor posiblemente en el mes anterior se haya hecho la medición en una fecha y en este mes se haya hecho la medición pues diez días después. Entonces, lo importante no es mes a mes, sino lo importante es la tendencia anual. Y entonces, cuando uno mira la tendencia anual, que es lo que nosotros hemos mirado, porque no la tendencia mensual, porque unas veces miden el diez, otras veces miden el quince, otras veces miden el veinticinco, pues vemos que la diferencia puede ser importante, porque dependiendo cómo hayan hecho la estimación en el mes anterior, las diferencias pueden ser que están valorando unas fechas, o sea, de treinta días, veinticinco días o cuarenta y cinco días. Entonces, lo importante es la media y la media más o menos se mantiene en función de la estimación de precio. Entonces, no tiene sentido, pero bueno, nosotros ya hemos hecho y hemos dicho nuestra opinión y, por lo tanto, la seguimos manteniendo. Bien, recuerdo que estamos en explicación de voto. María Jesús Rosel. Sí, nada más. Bueno, después de tanta disertación de expertos en facturas, yo voy un poco más a la peseta, que es lo que nos interesa en este caso al euro. Vamos a ver. Lo que estamos reconociendo aquí es una factura de cuarenta y ocho mil setecientos noventa y siete euros de electricidad áurea. Bien, en este apartado hay una parte en la que se imputa un número determinado de coste a la factura, pero en otra parte inferior hay un reintegro a aplicar a la facturación, con lo cual quiere decir que la misma empresa devuelve, devuelve en este caso, cuatrocientos noventa y un euros de piscina y treinta y pico, treinta euros de no sé qué, setenta y tres con veintiuno, semáforos. Quiere decir que la misma empresa regula lo que es el coste de la factura con respecto a la previa que ha hecho. Y no quiero decir que, vamos a ver, yo entiendo que hay que revisar como dice Teo, pero la propia empresa cuando regula los costes devuelve al ayuntamiento el importe cobrado de más. Bueno, del vale y habrá que verlo, Teo, yo no soy experta en facturas. Teo, no entres en… te doy la palabra ahora. Claro, sumar, restar, multiplicar y dividir, y a veces mal. Y entonces, cuando algo menos, ¿ye qué hay? Teníamos que pagar cincuenta mil euros y se van a pagar cuarenta y ocho. Teo y luego Garrido, y finalizamos. Estamos en explicación de voto. Teo. Enciende el micro, por favor. Que no se mira las facturas. Alguien que dice que mira las facturas no mira las facturas, porque las facturas de esta empresa no ponen el día de lectura, ponen el periodo del mes, pero no ponen el día de lectura. Señor Garrido. No, nosotros votamos a favor por dos motivos. Una, porque en principio no dudamos lo más mínimo en la capacidad de la técnica que tenemos, que lleva el servicio de obras, y que tiene capacidad suficiente para saber si una factura está elevada o no está elevada, porque la firma ella. La firma ella. Y saber si un aparato está estropeado o no está estropeado. Nosotros no dudamos para nada de la capacidad de esta persona. Entendemos que puede darse el caso, como se da en muchas viviendas particulares, donde la hidroeléctrica no revisa todos los meses el contador, sino que hace un mes una estimación y al mes siguiente regula. Que puede ser lo que ha pasado. Por eso el mes ha pasado. A lo mejor facturó 6.000 y al mes siguiente tenía que haber facturado a lo mejor 10.000 y al mes siguiente en medio de factura 6.000 somos 15.000, que es lo que suele hacer la mayoría de las veces. Segundo, teniendo claro esto, eso no quiere decirse para nada que se haga una revisión. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo voy a hacer mañana viernes. Ahora con la encargada de obras decirle que revise el contador, que puede haber dudas. Estoy convencido que va a estar bien. Convencido, además. Pero bueno, que lo revise, porque tenemos dudas. En este pleno de este ayuntamiento han surgido dudas por algunas personas en ese sentido. que lo revise y si está bien, está bien. Si está mal, no hay ningún problema. Eso se va a poner en conocimiento de la empresa y seguro que se regula y seguro que devuelve lo que tenga que devolver. Estoy convencido que está bien. Segunda cuestión. Votamos a favor porque el edificio del Valet, si alguien se hubiese molestado en leer la auditoría que se hizo el año pasado, dos años, en este ayuntamiento y costó un dinero a los ciudadanos asturianos, se verían que el edificio Valet está con las últimas tecnologías en cuanto a eficiencia energética y tiene cuatro años. Las últimas tecnologías de hace cuatro años en eficiencia energética. No nos recomiendan en esa auditoría hacer nada. Bueno, no nos recomiendan prácticamente hacer nada en ninguna instalación a no ser que se fueran cambiando. Pero, en concreto, en el Valet no recomiendan nada porque estaba con las últimas tecnologías de hace cuatro años. Con las últimas tecnologías. Por lo tanto, hombre, si cuando tú construyes una cosa, al día siguiente tienes que andar modificando, la inversión tarda mucho en amortizarla. Por lo tanto, hay que ser conscientes de eso, que está con las últimas tecnologías en ahorro energético. Hay que ser conscientes. Otra cosa es que se gaste mucho. Eso, claro, es calefacción eléctrica, es aire acondicionado eléctrico y es caro, porque la energía ha subido mucho y es caro. Y, claro, está funcionando las 24 horas. Está funcionando las 24 horas. Luego hay unos focos que cuando llega a la estación del Valet, pues gasta una pila de vatios cada foco de aquellos que ilumina el salón, lo que es la sala de escenario. Y eso es una realidad. Entonces, tenemos un auditorio, tenemos un Valet o un centro cultural que consume mucha energía porque se construyó así. Se construyó así. Eso es una realidad. Entonces, ahora, cuestionar que si está con las últimas tecnologías, hombre, yo creo que sí. Y más, no solo creo, sino que estoy convencido que se hizo cuando se hizo el proyecto, que no hayan cargado, sino que es que la auditoría nos confirma lo mismo. La auditoría energética de este municipio nos confirma lo mismo. Dudar ahora de que se gasta mucho, se gasta lo que hemos construido y lo que hemos creído los ciudadanos. Ahora, podemos tener dudas en cuanto al contador, si está averiado o no, que es la única duda que puede haber. Yo creo que va a estar bien, pero eso se comprueba, es fácil comprobarlo. Si se comprueba, si el contador está bien, pues no hay nada que decir. Si está mal, no hay ningún problema, porque la empresa es segura que si se comprueba que está mal, como a cualquier vecino, le va a devolver el dinero. Pero no cuestionar, no podemos estar cuestionando continuamente lo que gastamos en energía. Por ejemplo, esta casa gasta mucho también energía, esta casa, la calefacción, pero tiene 20 años y la auditoría no nos manda a cambiarla. Tiene 20 años, claro, hoy poniendo una bomba de calor, pues ahorraríamos mucha energía con relación a la que estamos gastando. Pero la amortización de lo que cuesta eso es muchos años, va a amortizar y no nos recomienda cambiar. Le dice cuando se averíe, en vez de repararla, que la tiremos y que pongamos algo nuevo. Es lo que dice la auditoría. Por lo tanto, aquí ya es verdad, somos todos políticos. Sí, somos todos políticos y todos sabemos muchas cosas de todo. Pero bueno, hay técnicos que saben algo más que nosotros, especialidades en cada materia. Y los técnicos han dicho eso. Y era la única empresa que había de aquella, no sé si hay alguna hora más, capacitada para hacer auditorías, de energía. Podemos ser letrecistas y saber todos más que Dios, pero la realidad es esa. Son los informes técnicos. Y yo, contra un informe técnico, poder dar mi opinión política, pero vamos, no dudo de la capacidad del técnico a la hora de emitir un informe y a la hora de echar una firma. Que aquí no viene una opinión, viene una firma que garantiza que eso está bien. Cuando ya al revés, y el político, el que salta esa firma, terminamos en Villabona. Teo, finaliza, por favor. Sí, yo no dudo. Estamos en… Sí, sí, no dudo la técnica, para nada. ¿Esta es la última factura que viene de esta compañía? No, me parece que todavía viene el mes que viene. Lo dije en la comisión, hice pregunta y creo que dijo… Bueno, en este caso, la secretaria, que faltaba todavía una. Vale, porque si es estimada la lectura y no tenemos dónde corregir esa lectura estimada, a ver cómo nos lo devuelven. No, se corrigen, Teo, se corrigen. Un turno por alusiones, señor. Sí, sí, por alusiones brevísimo. Quiero decir, nosotros, sí, bueno, se dijo que dudábamos, los grupos que apoyamos el que se revisara esta cuestión, se insinuó o se dijo claramente que dudábamos de la técnica municipal encargada. Para nada, para nada. No dudamos en absoluto, simplemente nos remitimos a lo que hemos dicho, pero no dudamos en absoluto de su profesionalidad. Y nada, una cosina sola para acabar, que sí que cualquier retraso en el pago de las facturas puede acarrear una morosidad y por una factura podemos entrar. Estamos bien en plazo, ahora mismo cumplimos, pero bueno, en todo caso yo pienso que está mejor el aprobar el reconocimiento de la factura y, como dice el señor Garrido, mañana matizar lo que sea necesario, comprobar de nuevo la factura para tranquilidad del Pleno. No hay ningún problema. Pues pasamos entonces al punto quinto del orden del día y es el… Cuarto, perdón. Sí, modificación de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2015. Ah, me salté. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio el día 23 de febrero de 2015 y la propuesta que se eleva al Pleno, indicando que es susceptible de tratamiento independiente con los siguientes apartados opciones. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza 414, reguladora del precio público por prestación del servicio de teleasistencia y el nuevo texto de ordenanza que de esta modificación se deduce, que figuran ambos como anexos 1 y 2. Bueno, someterá información pública a este acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la ley 7 barro 85, reguladora de las bases de régimen local. Y, en segundo lugar, aprobar provisionalmente el establecimiento del precio público por la prestación del servicio de comedor en los centros de educación primaria e infantil, según rige el anexo 3 al acta, aprobando provisionalmente la ordenanza número 415, reguladora del precio público por la prestación del servicio de comedor en los centros de educación primaria e infantil, cuyo texto se recoge en el anexo 4, sometimiento a información pública y demás requisitos procedimentales. Bueno, tal como se había planteado en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, se trae a debate en el mismo punto del orden del día las dos ordenanzas que se traen para aprobación, pero, tal y como se haya pedido, digo, en la Comisión de Hacienda se va a poder hacer la votación por separado. Entonces, vamos a debatir primero las dos ordenanzas. En el caso de la primera, que sabéis que es la de la teleasistencia, tiene, bueno, fácil explicación, porque es que el servicio público es mucho más barato, vamos, es más barato de lo que teníamos articulado en la ordenanza anterior, que pasa de ser de 1984 el precio público de la teleasistencia al mes a 15 euros, lo que estamos pagando a la empresa. Ya sabéis que el servicio de teleasistencia pasa a ser suministrado, realizado por varias empresas y eso ha conllevado a que el precio haya disminuido. Sabéis que como entidad pública, pues tenemos que ajustarnos al precio real del servicio y, en este caso, traemos la aprobación de esa reducción. Al usuario, por tanto, último, le va a salir más barato el precio de la teleasistencia y a ese precio máximo, que son los 15 euros, se le aplicarán las bonificaciones en la misma medida que estaban ya también planteadas en la anterior ordenanza. En este sentido, no hay modificación. La modificación es el precio público que hay. Y respecto a la ordenanza número 414, reguladora del precio público por la prestación… Perdón, perdón, 414, no, la propuesta de establecimiento de precio público para los comedores. En este caso, traemos a aprobación una ordenanza para agilizar los trámites necesarios y posibilitar que en el mes de septiembre estemos sin disposición de asumir la contratación del servicio de comedores para los centros educativos que tienen catering en este municipio de Castrillón, que, como sabéis, es un servicio que hasta ahora estaban desarrollando los centros educativos del municipio directamente con las empresas de catering. Dado que la consejería plantea que este servicio no es una competencia propia, si no es una actividad complementaria, fuera de lo que es la regulación de la consejería. Ellos entienden que el servicio solamente lo tienen que prestar a los alumnos transportados, alumnos y alumnas transportados, y que lo plantean que esa actividad es complementaria y, por lo tanto, pasa a ser algo que el ayuntamiento puede decidir prestar o no prestar. Puede ser discutido este punto, pero nosotros desde el ayuntamiento hemos considerado que podemos hacernos cargo del servicio siempre y cuando este servicio no suponga un mayor coste para las arcas municipales, que, como sabéis, nunca podría hacerse, dado que es una competencia impropia. Hemos hablado con la consejería, todavía esta mañana hablé con la consejera, y, como sabéis, había un órdago establecido a este ayuntamiento en relación a que el 1 de marzo podía dejarse de darse el servicio, el 1 de marzo, perdón, el día 2 de marzo, y parece ser que se va a intentar solventar y no habría ningún problema. Esperemos que todo vaya bien y que a fecha de la semana que viene no haya ninguna incidencia y que los centros y el servicio se siga prestando con total normalidad. Aún así, nosotros nos habíamos comprometido, mientras que no nos llegan los informes de no duplicidad y el de sostenibilidad económica financiera, que son precisos y necesarios para poder llevar el servicio, pues, mientras que eso no se hace, ir tramitando el resto de procedimiento que tenemos que hacer. Y uno de ellos es la aprobación de una ordenanza que regule el precio. Hemos tenido que hacer un estudio y un análisis del coste del servicio, que se ha hecho por los servicios de tesorería, para llevar a cabo los informes que hay que remitir a la Consejería de Hacienda y así darnos el informe de sostenibilidad económica y de no duplicidad. Y nos hemos puesto en contacto con todos los centros educativos para que nos dieran cómo se está desarrollando el servicio en cuanto al número de usos que se llevan a cabo durante el ejercicio, en este caso, 2014, que fue el objeto de análisis. Y a partir de esos análisis, de esos números de usos que se hace, de BNUS, más el número de personal, bueno, de auxiliares de colectividades que llevan a cabo el desarrollo del servicio, el tiempo que se realiza, el tiempo que dura el desarrollar el servicio y el material que necesitan para su desarrollo. Más los costes indirectos que suponen la realización de este servicio por parte del Ayuntamiento en cuanto a tramitación y gestión administrativa. Todo eso está en el estudio de costes que se ha hecho y a partir de ahí se ha elaborado lo que es la ordenanza pública que se trae hoy a aprobación, que, como sabéis, es un precio continuado, vamos, de servicio continuado fijo de 4,75 y un precio esporádico de 5 euros. En algunos casos, en general, el precio es mejor que el que tenían, en este caso, en el Infanta Leonor y en el de Salinas y queda un poquito por encima del Colegio del Ballín, que era el que tenía el precio más bajo. Aún así, estableciendo esa media, así se puede desarrollar. Entonces, bueno, lo traemos a aprobación, como digo, sin perjuicio del resto de documentos que necesitamos para poder prestar ese servicio. Insisto, falta el informe de no duplicidad, que nos lo tiene que dar la Consejería de Educación a través de la Consejería de Hacienda y de Sostenibilidad Económica, que estimamos que no va a haber ningún problema. Más, que salga esto publicado en el BOPA, que no haya alegaciones y que se formule un pequeño convenio con la Consejería de Educación donde se establezcan las obligaciones y deberes por ambas partes. Y es lo que traemos a aprobación. ¿Intervenciones? ¿Quién va a intervenir? ¿Señor Galán? ¿Señor Quiñones? ¿Tamargo? ¿Nada más? Pues empieza, si quiere, el señor Galán. Bueno, buenas tardes. Me parece que vamos a votar las tasas individualmente, ¿no? Sí. Yo voy a hablar solamente del comedor de centros de educación infantil. Nosotros la vamos a apoyar, por supuesto. Aunque hay varias dudas, como has dicho, que no hay informe de duplicidad, ni informe económico, ni convenio de aumento. No obstante, esta mañana me he puesto en contacto con los colegios y de momento no tiene ninguna orden de que no den de que cierre los comedores. Por lo tanto, va a seguir como hasta ahora, hasta que se llegue a un acuerdo entre las dos administraciones, tanto la de Principada Asturias como la de Ayuntamiento. Yo creo que esto fue una cosa muy apresurada a última hora y creo que hay que tomar con tranquilidad e intentar llegar a un acuerdo, que creo que va a un buen camino y solucionar este tema de una vez por todas. Porque la duda está en la calle, que si sale en prensa, que se va a cerrar el comedor, que si no se va a cerrar el comedor. Yo creo que va a seguir como está ahora hasta que se llegue a un acuerdo entre las dos administraciones. ¿Tamargo? Bueno, nosotros aquí vamos a hacer un voto diferenciado de la primera ordenanza con relación a la segunda. ¿Por qué motivo? Bueno, en principio, en la primera teleexistencia, la verdad es que cuando estuvimos en la comisión, bueno, pues llegamos a una agradable sorpresa, porque, lógicamente, el servicio ha bajado un 25%. Nosotros, desde el año 2011, ya vamos planteando que las ordenanzas municipales no se pueden valorar en función de una acumulación de gastos o de facturas, sumar y saber cuánto nos cuesta. Siempre hemos dicho que hay que analizar si esas facturas realmente son eficientes, si los recursos públicos se están utilizando de forma eficaz y, por lo tanto, si realmente el precio, que es la acumulación de facturas, es propio o impropio. La agradable sorpresa es porque, bueno, en principio, esta ordenanza se ha analizado, se ha estudiado, se ha testeado los precios objetivos de mercado y nos damos cuenta que vamos a bajar un 25% la ordenanza. A partir de ahí, se mantenían todas las bonificaciones del IPREM y todas las cuestiones que podían ser, digamos, valorables y, por lo tanto, consideramos que, lógicamente, es un avance y que, por lo tanto, nos gustaría que todas las ordenanzas, en vez de hacer con ellas lo que se hizo hasta ahora, que es una suma acumulativa de facturas y de costes, con una imputación de gastos indirectos del ayuntamiento hacia cada una de las ordenanzas municipales, fuera un estudio, digamos, más objetivo y no tiene nada que ver con los trabajos de los técnicos, lógicamente, municipales, porque me consta que son unos grandes profesionales, sino que tienen más que ver, quizá, a lo mejor, con la necesidad o quizá la intención de analizarlas realmente o no por parte del equipo de gobierno. Lógicamente, esto nos parece muy bien, un 25% de rebaja en este servicio y, por lo tanto, nosotros la vamos a apoyar. Con relación al segundo, la segunda ordenanza, bueno, nosotros tenemos muchísimas dudas con relación a ella, ¿no? Porque, como bien decía la alcaldesa, en la competencia impropia, no tenemos por qué asumir nosotros una competencia, según dice la legislación, la ley presupuestaria de la OFAGE, una competencia impropia, sin que venga con ella acompañada por un crédito presupuestario que, lógicamente, la sufrague y que tampoco tenemos por qué entender que tenga una imposición, sino porque, lógicamente, el organismo público aceptante tendrá que aceptarla también, porque no es un organismo dependiente. Por lo tanto, nosotros, en esa parte, estamos totalmente en contra de la ordenanza, pero sí es verdad que vemos que hay una necesidad social, que es la del comedor, y que, lógicamente, por encima de todas las prescripciones económicas, siempre existe una prescripción social, que a nosotros, por cierto, se nos achaca mucho, que no la tenemos en cuenta, y consideramos que no vamos a poner ninguna traba al equipo de gobierno para que la apruebe y, entonces, por lo tanto, nos vamos a tener en ella, porque lo más grave de todo sería que los niños y las familias que asisten a esos comedores se quedarán sin un servicio que, a lo mejor, consideran y que, lógicamente, para ellos es prioritario y necesario. No tengo más que decir que lo que he dicho hasta ahora, en la primera la vamos a apoyar y en la segunda nos vamos a extender. Sí, señor Quiñones. Sí. Nosotros también vamos a hacer un voto diferenciado en estas dos ordenanzas. La primera la vamos a apoyar, pero la vamos a apoyar, bueno, porque nos parece bien que por razones sociales la teleasistencia puede tener una cierta rebaja. Pero las razones que se nos dieron y que, en concreto, dio el portavoz, ahora mismo también, de foro, en principio, leyendo los informes, son inciertas, porque acaba el informe del señor interventor diciendo que, por tanto, este servicio es deficitario. Los ingresos previstos ni siquiera cubrirían los costes directos de servicio. Para cubrir el total de los costes estimados, directos e indirectos, habría que incrementar la tarifa un 131%. Los costes son los siguientes. El coste total imputable del servicio son 57.435 y los ingresos, tanto los dependientes de los ingresos de los usuarios no dependientes, más los dependientes, los ingresos de los usuarios dependientes por la ley de dependencia que los paga el Principado, son 24.858. Es decir, no se llega, obviamente, ni a cubrir el 50% de los gastos del servicio. Por tanto, hay un cierto tufillo preelectoral en esto. Hay un cierto tufillo preelectoral en esto, porque las circunstancias siguen siendo un servicio deficitario que el propio interventor dice que hay que subirlo para cubrir gastos un 131% y, sin embargo, se nos argumentaba que es, además, muy bien, porque decía que no es que ahora como compiten varias empresas nos bajan los precios, que es que bajaron los precios, hubo alguna licitación, que yo sepa no, pero en cualquier caso, en cualquier caso, en cualquier caso, lo dice con claridad el informe del interventor. No es que hubiera que bajarlo, es que habría que subirlo un 131% para cubrir, como dice la ley, el servicio. Por tanto, en toda esta cuestión de las facturas dinámicas, como decía el portavoz de foro, etc., no existe tal cuestión, que es decir, el servicio se ingresan tanto por vía principado como por vía de usuarios 24.858 y se gastan 57.435. Entonces, esa es la realidad. Entonces, dígase la verdad. Dígase la verdad y la verdad es esa, que el servicio sigue siendo ampliamente deficitario y lo bajamos, lo subvencionamos más, pero lo bajamos, pero no porque haya ni más eficiencia, ni que se cubran en mayor medida los gastos, etc., etc. Simplemente, y curiosamente, como se hace a dos meses de las elecciones, yo siempre pienso bien, yo siempre pienso bien, pero como se hace a dos meses de las elecciones, pues suena como un poco de tufillo preelectoral, ¿no? Entonces, bien, esas son las circunstancias y los datos. Bien, en el otro nos vamos a abstener y nos vamos a abstener en este sentido prácticamente por las razones que ya expresamos en la Comisión de Hacienda que también prácticamente recogió también el portavoz de foro en su intervención. Nosotros nos vamos a abstener porque no queremos bloquear la implantación de esta ordenanza porque, bueno, pudiera darse la situación de que se necesitara implementar en una manera rápida y hay que tener prevista la ordenanza y el precio de las comidas escolares, ¿no? Pero es impresentable, hasta lo admite el portavoz del Partido Socialista que gobierna en el Principado, que el Principado nos quiera imponer un servicio que en principio parece lógico que sea competencia de ellos. Dicen ellos que no son competencia del Principado, pero vamos a ver, un servicio que se presta en sus centros con sus alumnos que además determina quién puede hacer la gestión como que no es competencia suya. Entonces, ¿de quién será? Lógicamente, vamos, no hay que ser muy agudo para saber que esa competencia tiene que ser del Principado. Y como ahora hay una ley muy clara y muy beneficiosa en ese sentido del Partido Popular que ha radicado las competencias en una Administración y que dice muy claramente que sólo puede delegar las competencias a otra Administración con el acuerdo con ella, en este caso el Ayuntamiento, y además firmando un convenio con suficiencia financiera, se dice aquí que se cubre el servicio con estos costes. Bien, quiero pensar que ahora se cubre, pero no sabremos lo que va a pasar a lo largo del tiempo. En cualquier caso, es inadmisible que se nos trate de imponer un servicio que en principio es competencia de la comunidad autónoma y que sólo puede delegar con la adquiescencia de la Administración, en este caso el Ayuntamiento a la que quiere delegar, hay que hacer un convenio, pero un convenio de iguales con suficiencia financiera. Pero es más, es tanto así que hay colegios en Oviedo en concreto y en otros municipios que los gestiona directamente la Consejería. Es más, todavía recientemente hubo un conflicto que salió en la prensa con un diputado de foro porque era bueno, era administrador o fue gerente en su día de una empresa de catering de los colegios en concreto la gesta 1 y la gesta 2 en Oviedo y otros varios en el que el principado determinaba que era la incompatibilidad y salió en la prensa y hubo polémicas para acá y para allá. ¿Por qué? Porque el principado lo había contratado, lo había licitado y ese diputado era diputado lógicamente regional. Pues ahí, no sólo él delega en los centros sino no es que lo contrata el principado entonces resulta que en unos sitios lo contrata y lo gestiona él directamente y resulta que en otros nos quiere imponer además con amenaza de que si no se deja el servicio morir inmediatamente y eso es impresentable nuestra queja política en este caso es la abstención porque creemos que es impresentable de todo punto y más con la nueva ley de administración local que dice muy claramente que las competencias radican no era como antes que las competencias se compartían había un batiburrillo no, no las competencias ahora son de una administración y se pueden delegar pero sólo se pueden delegar con el acuerdo con la administración a la que se delega y con un convenio con suficiencia financiera es decir pagando por la administración que transfiere la competencia y esa es la situación entonces esas esas bravuconerías de decir que ellos el servicio no es de ellos que si nosotros no lo queremos lo dejan morir ahí tal sí, sí como lo del transporte de raíces que duró la suspensión un fin de semana afortunadamente en cuanto vieron que los padres se movilizaron en un fin de semana se solucionó el conflicto entonces que no digan tonterías y que acuerden y que acuerden si hay que acordarlo pero en un trato de igual a igual y es evidente que con un convenio y una suficiencia financiera garantizada no sólo ahora sino en el futuro por eso nos vamos a abstener en este caso señor Garrido si mire señor Quiñones la verdad usted lleva aquí ya ocho años y parece ser que es el candidato para las próximas desde luego no estamos en campaña electoral pero si estuviésemos en campaña electoral y viendo los argumentos que usted da hombre yo creo que usted tenía que dejarlo ya verá el teleasistencia no sé digo tiene que dejarlo porque hay cosas que usted no acaba de entender o quizá porque tiene poco tiempo para acudir por la casa consistorial pues no se entera pero el teleasistencia salió el año pasado en los últimos meses hace unos cuantos meses que ya salió a concurso el teleasistencia y lo cogió volvió a coger la Cruz Roja y ha bajado es decir ha bajado ha hecho una bajada porque la bajada es por persona mes por persona y mes y ha bajado de 19 y pico casi 20 euros a 15 euros la ley nos obliga a cobrar al usuario lo que cuesta lo que cuesta el servicio es que nos obliga la ley estuvimos unos cuantos meses hasta que hemos modificado la ordenanza cobrando de más pero la ley obliga repito la ley obliga a las administraciones a cobrar lo que cuesta el servicio y es por mes y persona con lo cual nos obliga a bajarlos ahora hay una diferencia deficitaria a favor en contra del ayuntamiento claro las subvenciones las exenciones este ayuntamiento ha aprobado en las ordenanzas una ordenanza que hace exención a las personas en función de sus capacidades de ingresos a las familias bueno al margen que las personas que tienen teleasistencia por ley de dependencia lo pagan al 100% el principal con lo cual aquí no hay ni gastos ni ingresos pero las del ayuntamiento de la asistencia municipal hemos dado exenciones esas exenciones que hay personas que no pagan nada hay personas que pagan el 50% otras el 25% esas exenciones no las van a pagar los usuarios si no le podemos repercutir ese dinero que nosotros hacemos de exención a una familia para que pague el resto de los usuarios de teleasistencia esas exenciones son las que tiene que asumir el ayuntamiento y es las que está asumiendo por eso nunca va a ser al 100% rentable el servicio de teleasistencia como el de ayuda a domicilio etcétera porque hay exenciones como la piscina como el polideportivo porque esas exenciones que nosotros recogemos las tiene que pagar de las arcas municipales no lo van a pagar el resto de los usuarios por lo tanto claro que hay deficiencias pero a la persona que paga el 100% no puede pagar no puede pagar más de lo que nos cuesta a nosotros a nosotros nos cobra 15 euros al mes y tenemos que pagarle a esa persona a cobrarle los 15 euros al mes no le podemos cobrar 19 porque hay otras personas que pagan 10 eso es el sentido común por eso digo que usted lleva 8 años aquí parece mentira que todavía tengo estas dudas parece mentira en todo caso si estuviéramos en campaña usted tendría que dejarlo no estamos en campaña estamos cumpliendo lo que marca la ley tema de la escolaridad la que llevamos del comedor hombre hay que distinguir algunas cosas las competencias en el tema de comedores las tenía el principal el antaño educación la consejería o el ministerio correspondiente pero hay que ser razonables eran las competencias exclusivamente de los transportados las personas que venían de las zonas alejadas en autobús o en medios de comunicación y tenían que comer en los colegios eran las que había obligación el estado de pagar esas comidas lo que sucedió es que con el tiempo y sobre todo en estos momentos de crisis se ha encontrado que muchas familias unas porque trabajan los dos progenitores y otras porque esas familias no hay ingresos suficientes para darle comer al niño o a la niña a mediodía pues ha ido a hacer comidas en los colegios en la mayoría de los casos comidas potenciadas o organizadas por las AMPAs en otros casos por los propios centros escolares y así empezaron como los 0 a 3 años empezaron por los propios ayuntamientos está claro que es una necesidad real social hoy día y que a la larga tarde o temprano tendrá que asumir quien corresponda que será la consejería que son la consejería en este caso o el ministerio que son los que tienen competencias igual que el 0 a 3 no era ninguna obligación porque la de hace obligatoria era a partir de los tres años pero la sociedad poco a poco fue impuniendo esa necesidad de que desde los 0 años ya escolarizados y ahora van a asumirla tendrán que asumirla porque es una demanda social y es de justicia pues esto pasa igual como es una demanda a nivel español no hay en Asturias solo y a nivel de todo el Estado no va a quedar más remedio que tener que asumir la comida para todo el que la quiera sea transporta o no por culpa porque va a haber niños que no van a poder comer sencillamente entonces eso no va a tener que asumirlo el ayuntamiento tendrán que asumirlo los ministerios correspondientes otra cosa hay que ser razonables y ver que condiciones está una consejería que recibe competencias unas autonomías y no reciben tampoco a cambio de esas competencias más o aumento las partidas presupuestarias del Estado porque no hay no hay traslados de aumento de partidas para que ahora estas autonomías como la Asturiana recibe estas competencias y ellas tengan que sacar dinero de no sé dónde que habrá que quitarlo de otro sitio para asumir esas competencias y poder delegarlas al 100% en los ayuntamientos tendrán que poner todos un poco de nuestra parte para que eso se solucione tendrán que en este caso tendrán que colaborar el ayuntamiento y tendrán que cobrar la institución regional y a la larga estoy convencido que terminar siendo institucionalizado es decir un derecho de todos que hoy no es un derecho es la realidad es decir esos casos que estará usted contando seguro que van a ser personas transportadas que tienen la obligación de darles la comida pero los que no son transportados no hay ninguna obligación en la reglamentación legal hoy día en España para darles comida es voluntaria es voluntaria y la han asumido desde centros en algunos sitios ayuntamientos y en otros sitios ampas todos intentando solucionar un problema real que hay pero que sigo diciendo a la larga haciendo esfuerzo entre todos habrá que solucionar y hacer que sea ley obligatoria para todos es decir que la familia que lleve el niño al colegio pueda legalmente con todo el derecho que su hija coma que ahora no es ningún derecho si un centro se niega no hay ninguna obligación de dar ese servicio porque no lo marca la ley pero estoy convencido que con el tiempo se implantará y esa es la realidad y lo demás podemos rompernos aquí las narices pero hay una realidad de aquí hay unas cientos de niños y niñas que van a comer y hay que darle salida a eso yo estoy convencido que va a primar la cordura que se va a solucionar que se va a prorrogar hasta final de curso y al curso que viene pues no quedará más remedio asumir porque yo creo imposible que desde la consejería de Asturias pueda asumir gobierne quien gobierne gobierne quien gobierne porque no se va a partir de mayo quien va a gobernar en Oviedo estoy convencido que gobierne quien gobierne no le va a quedar más remedio que colaborar con los restos de los ayuntamientos y la comunidad educativa para que estos niños y niñas sobre todo los más necesitados puedan comer en los colegios bueno nada yo espero un momentito nada decir en el sentido de lo que decía el señor Tamargo sí señor Tamargo señor Quiñones y María Jesús vale pero dejadme decir una cosita respecto a lo que decía y Teo respecto a lo que decía Tamargo respecto a cómo trabajamos las ordenanzas niego la mayor es decir aquí todas las ordenanzas que se han traído tiene un estudio detallado de los costes de cada uno de los costes directos e indirectos y del personal también de costes indirectos que conlleva los servicios que se hacen a nivel de administración y la eficiencia de todas las ordenanzas está garantizada en cuanto a su estudio y así se ha llevado se ha hecho con todas en esta lo que se rebaja es el precio 19 a 15 no porque se haya hecho un estudio diferente de la ordenanza municipal en ningún caso ha sido por eso es decir no ha habido un estudio diferente al que se hace con otras ordenanzas que ha dado lugar a que finalmente el precio se reduzca un 25% como usted dice sino lo que ha habido es que lo que nosotros pagamos a la empresa en la adjudicación del nuevo contrato de teleasistencia en vez de pagar 19,84 el precio ahora a la empresa se paga a 15 entonces es lo que conlleva a que como nosotros como administración pública no podemos estar cobrando perdón dicho a un señor que recibe este servicio o a una señora 19,84 cuando el precio a nosotros nos está costando 15 eso no se puede hacer entonces por eso tenemos que rebajar el precio que ponemos en la ordenanza al precio que realmente nos está cobrando la empresa y eso es el objeto que da lugar a una modificación de la ordenanza no hay más no hay ningún estudio detallado el estudio detallado que usted dice se hace con cada una de las ordenanzas y así entonces lo que hay ahora mismo es un cambio de precio que se ajusta al precio real que nos está cobrado la empresa y las otras películas que se montan no tienen nada que ver con lo que usted ha dicho y el mismo trabajo se ha hecho con cada una de las ordenanzas respecto al 131% que dice el señor Quiñones bueno ya está efectivamente se dice así pero en el estudio detallado del precio público que también está en el expediente se dice claramente cuáles son las partes de ingresos que vienen del principado para el desarrollo de este servicio y los ingresos que se estiman son 27.180 esos son los costes directos y los ingresos directos que provienen de lo que las personas van a ingresar son 24.858 menos las exenciones que se hace a aquellas familias que tienen un determinado IPREN y que como dice el señor Garrido se rebaja la cuantía para ajustar a su capacidad económica que es lo que hacemos nosotros desde el ayuntamiento el ayuntamiento bonifica a todos los ciudadanos que hacen uso del servicio ajustándolo a la capacidad económica que tienen esa unidad familiar y ese es el ahorro lo que después lleva a que se hable de un desajuste del 131% es la imputación de los costes indirectos esa imputación de costes indirectos según aparece en el informe un 5% es el personal de servicios sociales que hace toda la tramitación del servicio de las altas y bajas y eso supone más el 1% de los servicios de intervención que llevan lo que es el pago son 34.215 los costes indirectos tienen más peso los costes indirectos municipales que los costes directos que hay que tener en cuenta en el estudio de la ordenanza pero estamos hablando que realmente los ingresos que se producen por los beneficiarios si da para llevar los costes directos y eso es lo que estábamos haciendo con cada una de las ordenanzas aparte que el personal de servicios sociales no nos olvidemos que también está subvencionado por la consejería saben ustedes que el personal de servicios sociales está subvencionado en un 75% es decir el 75% del personal municipal de servicios sociales viene financiado a través del plan concertado de servicios sociales y aquí pues hay que tenerlo también en cuenta entonces no hable de tema electoral no aquí no se ha pensado en el tema electoral para nada aquí lo que hay es que te vienen y te dicen políticamente estamos cobrando a los usuarios 19.84 al mes cuando el precio que estamos pagando la empresa es 15 y no es lógico hacerlo así si son 15 se pagan 15 que es lo que nos está cobrando la empresa lo otro podría ser que nos estamos sobrefinanciando y estamos aplicando al usuario y habría que hacer un estudio muy detallado de las subvenciones que recibimos porque entonces eso sí que sería estar haciendo un mal uso de los fondos económicos y pensar que tenemos que imputar al ciudadano los costes indirectos pues bueno ese funcionamiento del tal entonces por ahí también hay que ajustarse y pensar lo que estamos haciendo y respecto a los comedores estoy de acuerdo en algunas de las cosas que se han dicho aquí es decir es verdad que ha habido un intento de que nosotros asumamos una en este caso una competencia que claramente es impropia y es verdad que nos han presionado pero están ahí dilatándose y esperemos que lleve que lleve todo a una relajación en cuanto a esa a esa presión y es verdad que es una competencia impropia pero la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local también ha cambiado mucho de los primeros borradores a los últimos y usted sabe como yo que lo primero que decía la ley de racionalización era que las competencias impropias no se iban a poder asumir que si aquellos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que si de menos 20.000 que tal y todas esas exigencias que se iba a poner así que no se podían sobrepasar los propios gobiernos del Partido Popular y el propio personal y alcaldes y alcaldesas del Partido Popular han exigido que se flexibilizara todos esos todos esos requisitos y ha dado lugar a que hoy en día las competencias impropias sí se puedan llevar a cabo siempre que exista sostenibilidad económica financiera siempre que no haya duplicidad en el servicio lo que aquí estamos discutiendo es que efectivamente los centros educativos sí estaban llevándose servicio de catering es verdad que la consejería también decía que había un convenio firmado en su día en el año 98 y después en el año 2006 el último por el Partido Popular en la que faltaban los informes tanto de intervención como de secretaría para llevar a cabo ese convenio que se había firmado por parte de la alcaldía exclusivamente sin los informes pertinentes y que eso nunca se había ejecutado y el ayuntamiento nunca lo había asumido y nos encontramos el año pasado en que efectivamente había un convenio firmado con la consejería donde el ayuntamiento de Castrillón sí se comprometía a desarrollar esos servicios pero en la realidad nunca se había llevado a término y apareció ese convenio ahí que efectivamente no se había desarrollado entonces dado que estaba la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local sobre la mesa que se exigía un informe de no duplicidad y un informe de sostenibilidad económica financiera que nos impedía desarrollar ese convenio fue cuando el equipo de gobierno lo denunció en el mes de julio porque si no teníamos un grave problema de ajuste y donde se decidió que en todo caso si se había que llevar a término se tenía que hacer bien y hacer bien es a través de lo que estamos haciendo con los informes de no duplicidad de sostenibilidad económica financiera y en todo caso la ordenanza que se fija tiene que ser una ordenanza con un precio público suficiente para cometer el gasto porque lo que dice la ley de racionalización y sostenibilidad es que si podemos asumir competencias aunque sean impropias con la sostenibilidad económica siempre y cuando nosotros no pongamos ni un duro en lo que suponga la gestión y en este caso nosotros estamos articulando un precio público que va a asumir el 100% del coste del servicio con lo cual no va a haber ningún coste añadido para el ayuntamiento y en ese sentido cumplimos lo que dice la ley de racionalización que dice vale pues hagamos un servicio si es que no lo están haciendo otros pero sin que suponga un coste ahora también es verdad y ahí hay que reconocer que supone un coste en la tramitación en la gestión y en la asignación de personal municipal que va a tener que controlar ese servicio y también asumimos una responsabilidad sobre los comedores porque está claro que si lo asumimos nosotros en cualquier incidencia que haya en el desarrollo del servicio lo vamos a tener que asumir entonces bueno por decir que sí que es verdad que también asumimos una competencia que nos puede generar mayor trabajo y mayor responsabilidad eso sin duda volvemos a hacer otro turno de palabras empezamos Teo como me exigís por orden de votos pues Teo te toca bien yo aunque no estoy muy o no estaba muy por la labor de la ordenanza para que el ayuntamiento fuese el responsable de los comedores escolares luego pensándolo muy fríamente y dándole vueltas a a todo esto creo que es lo más fácil y lo mejor para todas las familias de Castrillón y digo por qué porque si el principado deja de dar el servicio más de un colegio de Castrillón las ampas no se van a hacer cargo del comedor y los directores no pueden y se quedarían los niños sin servicio de comedor otro de los temas bueno es el tema de las transferencias que tiene la educación sobre el tema de los comedores estáis hablando de la dotación económica sí que se necesita una dotación económica pero daros cuenta que la dotación económica es de fácil recuperación porque todos los niños van a pagar sus menús y más en esta ordenanza que no tiene ningún tipo de bonificación no es como la de los colegios de 0 a 3 en la que sí hay una bonificación para familias que incluso hay familias que están bonificadas al 100% por lo tanto este servicio nunca va a ser deficitario y no va a tener un problema el ayuntamiento para poder para poder darlo lo que sí que deberían era apurarse un poco para como decían todos los aquí presentes el problema de intranquilidad que tienen las familias yo esta mañana igual que Galán estuve hablando con directores yo sé que hay colegios que no van a parar de dar el servicio de comedor hay empresas que tenían un contrato con los colegios hasta el mes de marzo hasta el día 2 de marzo 1 de marzo y que no van a poner ningún problema en seguir y continuar dando los los menús entonces mi voto en esta ordenanza va a ser bueno en las dos ordenanzas va a ser favorable muy bien Tamargo bueno yo la verdad es que no olí para nada el tufillo electoral sobre todo por parte del partido popular porque foro para arriba foro para abajo foro para arriba foro para abajo y entonces no sé debe ser que de que está sesionado con nosotros no sé por qué motivo pero bueno yo lo único que voy a utilizar es la misma palabra que utilizó el portavoz porque todas las palabras o todas las frases que utiliza él generalmente son frases muy aplicables a su propio partido y él dice dígase la verdad pues lo mismo le digo yo al partido popular dígase la verdad que se lo diga que lo diga Rajoy que lo diga Montoro o que lo diga toda esta lista que tiene por aquí que no voy a mencionar porque no me interesa mencionar y porque no tengo por qué mencionar todo el mundo la conoce de qué es lo que está haciendo el partido popular y de la demagogia que utiliza y ha mencionado determinado cosas malintencionadamente como intentando entrever que dentro de nuestro grupo municipal había cosas no municipal perdón regional había cosas bueno él puede opinar lo que quiera las cosas son como son y tiene bastante de qué preocuparse en su casa como para andar preocupándose de los demás entonces lo entiendo porque lógicamente él cuando habla del 130% no sabe discriminar qué parte es de coste fijo del ayuntamiento qué coste directo qué parte puede ser discutible a la hora de la imputación o no y entonces por lo tanto bueno le perdono no tiene le perdono porque es médico no es economista y es lógico que él tenga estos desfases pero bueno estamos habituados a la demagogia habitual y a las charlas nos da en las conferencias de 30 minutos para decir lo mismo siempre y por lo tanto lo del tufillo electoral se lo puede aplicar también foro 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 y foro sí María Jesús Rosel bueno yo después de todos estos alegatos de que nadie está haciendo propaganda electoral pues como que me da la risa vamos a ver porque aquí cada uno cuenta lo que puede y lo que hay empezamos por una factura y terminamos por unos desayunos nadie hace nadie hace alegato electoral pero todo el mundo siembra en el huerto que le interesa bien solamente dos cuestiones contestarle al señor Quiñones que nosotros como partido socialista sí hemos reconocido que la consejería en un momento determinado ha podido tomar una decisión que no beneficia al colectivo de niños usuarios del comedor y lo reconocemos cuando uno hace algo que supuestamente está mal hecho pues lo que hay que hacer es presentar alternativas y mejorar o cambiar eso que está mal hecho lo que sí es verdad es que cuando no haces no te vas a equivocar nunca hay algunos apuntes que tenía comentados como bueno lo de la ley de competencia impropia que como tenía que ser la acaba de explicar la alcaldesa de forma correcta y lo que nosotros vamos a apoyar esta esta ordenanza es porque siempre nos quejamos de que las ordenanzas en el ayuntamiento iban de una manera un poco tardía o tal parece ser que por una vez vamos a tener una ordenanza en la que tenemos tiempo suficiente para una cosa fundamental que es para que los niños y niñas de Castrillón que sean beneficiarios de los comedores dentro del concejo no tengan ninguna merma en el mes de septiembre independientemente de quien pudiera o no estar en el gobierno en el municipal o en el principado a nosotros nos preocupa mucho el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar porque actualmente tal y como están las cuestiones en España hay que reconocer que los comedores no son prioritarios no solamente ya por la vida laboral y familiar de los niños y las niñas es por la precariedad y por la pobreza infantil que ahora mismo estamos sufriendo en España y que en el siglo XXI estemos hablando de estos temas a mí verdaderamente me da pues como no voy a utilizar el calificativo porque no procede en un pleno como este pero todos lo tienen en la mente y esas cosas son las que sí son impresentables señor Quiñones es así que una consejera tome una decisión en un momento determinado y haya sido capaz de negociar de hablar con una alcaldesa de un consejo y con los grupos municipales de otros consejos para retrotraer lo que acababa de denunciar me parece que es bastante coherente con una función de consejería lo que no me parece coherente y no voy a utilizar la palabra impresentable que es la que utiliza usted es cuando tenemos que mantener los comedores abiertos en los colegios no solamente de Castrillón sino en algunos otros sitios fuera del calendario escolar porque hay niños que en su casa no pueden comer y no pueden comer no porque una concejala ni porque una consejera no, no haga así con la cabeza que es la realidad y no lo digo yo no, demagogia no demagogia no silencio es la realidad es la realidad escuchemos que hemos intervenido todos es la postura es la postura y lo que nosotros decimos como grupo municipal socialista y es lo que dicen la mayoría de las personas que están en pobreza en España debido a todos los no recortes que ha hecho el Partido Popular todos los no reales decretos que ha hecho el Partido Popular y sobre todo el papelón que hizo su presidente en el debate de la nación del otro día por favor escuchemos que hemos escuchado el resto con total tranquilidad no se nos subleven aquí señor Quiñones y luego señor Garrido finalizamos votamos y luego tienen la oportunidad de la explicación de voto que si no nos demoramos y no vamos a llegar a acuerdos me parece a mí venga señor Quiñones Sí bueno voy a al señor Tamargo como portavoz de foro mire no le voy a decir nada porque su intervención ha sido un monumento al razonamiento absolutamente incoherente deslavazado y sobre todo indocumentado no se ha leído nada nada no sabe por dónde va entonces soy yo algo de los costes indirectos aquí para justificar su absoluta ignorancia se agarra a ellos sabes que los costes indirectos no sabe absolutamente nada como ha pasado estos cuatro años aquí sin enterarse absolutamente de nada entonces no voy a gastar más tiempo en contestar a un zombi político como es usted por favor señor Quiñones señor Quiñones le pido le pido que no haga ese tipo de calificaciones le pido por favor que hasta ahora hemos estado debatiendo con total tranquilidad y si no tenemos que calificar nada bueno por favor educación ante todo y no hace falta que hagamos calificaciones o descalificaciones en este caso se lo pido por favor a nosotros a nosotros se nos hicieron descalificaciones totales no se ha ido calificaciones a su persona calificaciones a su persona no una especie de metáfora política bueno señor Quiñones por favor le pido que no haga alusiones a persona por favor señor Tamargo el micro en todo caso señor Quiñones siga señor Quiñones continúe señor mire señor Tamargo mire señor Tamargo eso sí que no se lo permito señor eso sí que no se lo permito por favor Tamargo Tamargo usted me ha faltado a mí Tamargo usted me ha faltado a mí señor Quiñones al respeto absoluto me ha faltado al respeto absoluto llamo al orden a los dos por primera vez me ha faltado absolutamente al respeto a lo mejor que tenía que pensar en eso era usted coño ya está bien hombre yo lo que hice fue un calificativo un calificativo político que el 24 de mayo se verá que es un diagnóstico tercero señor Quiñones le pido llamada al orden y al señor Tamargo le pido por favor a los dos a los dos sí señor Quiñones y señor Tamargo le digo una cosa señor Quiñones le digo una cosa hemos llegado a este término por un término que ha utilizado usted calificando a una persona hasta ahí hemos estado tranquilos por favor le pido que no haga descalificaciones personales a partir de ahí se ha desajustado el pleno y yo creo que es porque hace alusiones a nivel personal le pido por favor que no las haga que no haga esas alusiones personales que suele hacerlas por favor no haga alusiones personales no se dirija a nadie en persona hable en términos políticos y en términos de grupos no se dirija dando calificativos a personas se lo pido por favor y al señor Tamargo le pido le he llamado a orden a los dos entonces no se habla fuera de micro se lo pido por favor también hasta ahora hemos tenido plenos bastante tranquilos y espero que esto se mantenga señor Quiñones le pido por favor que continúe con su intervención pero insisto no por favor no no bueno pero déjeme dar una explicación pero no vuelva a abrir el debate no vuelvo a hacer ningún debate y no intente entrar en lo personal se lo pido por favor a nivel personal a nivel personal no le he dicho nada al señor Tamargo cosa sí le ha dicho sí le ha dicho he dicho un calificativo político no pero a su persona a su persona a su persona he dicho la palabra he dicho la palabra que le dije político pero adelante le ha dicho que su persona y si no me remito a la sacra bueno está ahí le digo señor Quiñones señor Quiñones por favor ha hecho un calificativo a su persona a su persona aunque haya añadido lo de político pero es a su persona no no es al político es al político no es a la persona bueno insisto por favor y reanude su intervención en lo que es relativo al tema que estamos debatiendo se lo pido por favor bien en cuanto al partido socialista bien no sé muy bien qué es lo que lo que quiere decir que la alcaldesa dijo que las competencias impropias se pueden ceder mediante convenios con suficiencia financiera es que eso lo dije yo o sea que puede decir que lo dije yo antes lo dije yo antes y en absoluto en absoluto me sí sí lo dije yo y está en el acta lo dije también yo sí sí pero es que parece parece que cuando habla el partido socialista dice que la dijo la alcaldesa como si estuviera contraviniendo algo que he dicho yo yo lo he dicho bien claro lo he dicho bien claro que se pueden ceder competencias delegar competencias dijo pero bueno reanude la intervención por favor estuve religiosamente callado mientras hablaban bueno 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 un poco alterado la mayoría metiéndose con nosotros aunque no somos gobierno aquí y resulta que en cuanto yo hablo aquí todo el mundo contesta se hacen imprecaciones personales gravísimas como se hicieron aquí gravísimas las más graves de este pleno a raíz de las suyas y sin embargo a usted lo único que se le ocurrió es decir que habló habló el señor portavoz de foro sin pedir la palabra cuando ha dicho cosas muy graves mucho más graves fuera de micrófono fuera de micrófono está en micrófono mucho más graves de las que he dicho yo a usted solo se ocurre decir que es que habló habló sin pedir la palabra hombre vamos esto es una discriminación modere ese señor Quiñones ninguna discriminación les he llamado la atención a los dos a los dos están y usted se está interviniendo en el uso de la palabra y le vuelvo a reiterar que este fue el que inició entrar en temas personales y eso ha derivado en lo que ha derivado y usted alude de forma frecuente en temas personales que llevan a lo que llevan y le pido por favor que no lo haga yo no he dicho cosas personales políticas bueno insiste en que es político yo creo que se dirigió a una persona en concreto venga desde el punto de vista político no personal lo dije bien clarito pero bueno le pido que a nivel político tampoco entre en calificaciones a nivel personal no es la primera vez que hemos llegado a esto por esa situación reanude la intervención por favor bien en cuanto a que es impresentable la posición de la consejería usted que parece que la portavoz adjunta contraviene un poco a lo que dijo el portavoz titular que se lo dijo él lo dijo él con otras palabras menos duras obviamente porque son del mismo grupo pero lo dijo él entonces no sé si es que viene a corregir no a mí sino a su portavoz titular hasta ahora vamos no sé si ahora ya lo es usted en cualquier caso en cualquier caso después claro me dicen a mí no es que usted sale por peteneras sale hablando de lo divino de lo humano de lo internacional yo aquí hablé solamente de lo local solamente de lo local precisamente lo que va a haber son elecciones municipales si dije algo en que no les gustó sobre el tema electoral obviamente me relacionaba con el tema municipal pero aquí ya han hablado del ámbito regional de las del 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 debate de la nación de lo impresentable que son mire lo más impresentable de todo es un discurso de su líder que traía hasta las réplicas escritas del suyo claro que yo no inicie ese debate pero ya que lo inició que ya lo que lo inició vamos a continuarlo pero fue muy por encima no paremos ahora media hora a debatir el debate de la nación del estado de la nación que estamos en el ámbito municipal porque no lo ha corrió hombre pero fue que le digo que haga la alusión que quiera pero de forma rápida que no estamos 30 minutos aquí debatiendo ahora el estado de la nación el estado de la nación fue ayer ¿no? ayer antes de ayer antes de ayer y acabó ayer por la mañana bueno venga señor Quiñones mire lo más lamentable de todo es el las pinturas casi negras de Goya que trazó su portavoz en que todo en este país absolutamente todo estaba mal todos vamos la impresión era que esto era Calcuta que salías a las calles y te encontrabas a los niños pidiendo por las calles que encontrabas a la gente muriéndose de hambre sí hombre galán lo que dicen público no lo dicen privado por favor señor Quiñones la mejor política social la mejor política social es el empleo un minuto eh señor Quiñones ya estamos si es que oiga yo no puedo hablar es que usted no me deja hablar en cuanto llevo 30 segundos hablando ya me corta pero que es esto yo es que estoy respetuosamente discursos metiéndose con nosotros 5, 10, 15 minutos y yo en cuanto hablo que si hago imprecaciones personales que si esto que si lo otro es una táctica ya lo sé no dejes hablar a Quiñones que se enrolla mucho que no, que no, que no que no que no, que señor Quiñones que es una táctica y una estrategia usted en los dos primeros plenos no lo hacía pero rápidamente las fuerzas fácticas de su partido ay Dios mío es increíble es increíble señor Quiñones de verdad bien es increíble pero es la verdad no, no, no es la verdad bien la mejor política social es el empleo y nosotros cuando estuvimos en el gobierno anterior creamos 5 millones de puestos de trabajo y ustedes los perdieron y nosotros ahora estamos empezando a crear puestos de trabajo del desmadre y del despilfarro y de la ruina total en que dejaron al Estado y esa es la peor política social la mejor política social no es el subsidio que cuando es necesario es necesario sino es el empleo que es lo que dignifica la persona y lo que da sustento a la familia y esa es la mejor política social y lo demás es demagogia barata como es lo que hizo su líder su líder fue una buena demagogia pero demagogia barata su líder en el debate de la nación eso es lo que tengo que decirle y finalmente ya en cuanto a Izquierda Unida que es lo que me toca ahora contestar menos mal menos mal mire vamos a ver el interventor antes que hablaban de la competencia de los funcionarios supongo que no durarán de la competencia del interventor en este caso el interventor lo dije con absoluta claridad para que el servicio como dice la ley esté balanceado entre ingresos y gastos habría que subir la tasa un 131 un precio público el 131% no bajarla al 25 no bajarla al 25 como se hace sino subirla al 131 otra cosa es que por razones sociales que también contempla la ley se subvenciona el servicio pero no quieran vendernos porque en el coste del servicio están los costes directos y los indirectos como el de todos los servicios y no para que se para que se calculan los costes indirectos por un ejercicio académico de de economía se calculan porque los costes indirectos hay que imputarlos al coste lógicamente entonces no quieran vendernos lo que no es hay que decir efectivamente se baja se baja y bien baja o está si se puede asumir pero no porque se esté en una situación de suficiencia financiera etcétera y que los costes indirectos ahora hay una nueva teoría por lo cual los costes indirectos no se pueden imputar al servicio o se imputan pero no se imputan en la conclusión está bien clarita del del interventor es que estamos en cierta manera incumpliendo la ley y que para cumplir el servicio habría que subir el 131% el precio público aunque por razones sociales se puede hacer una excepción y subvencionar el servicio por esas contemplar esas razones sociales que están en la y eso es la realidad y eso es lo que está en el informe del interventor lo demás son cuestiones que efectivamente puede haber una parte de razón etcétera pero esa es la realidad entonces no vengan a decir no es que como nos cobra la Cruz Roja el 15 euros pues entonces hay que cubrir 15 euros no oiga es que el coste del servicio es global y los ingresos del servicio son globales después que por razones sociales se tenga que subvencionar bien si nosotros ya dijimos que vamos a apoyar esta esta cuestión y en el otro aspecto en el de la en el de la el de los comedores escolares pues básicamente las intervenciones sobre todo la alcaldesa y la nuestra fue en esa línea en la misma línea reconociendo que la consejería quería imponer una competencia impropia que la que se puede delegar yo es que lo dije hasta la sección de mi primera intervención claro que se puede delegar y se puede acordar pero entre iguales y con un convenio de suficiencia financiera y eso es las condiciones que pone que pone la ley la nueva ley de administración local usted lo dijo yo también lo dije y lo sabemos todo el mundo entonces no estoy hablando de que eso no se puede hacer lo que digo es que no se puede hacer de esta manera con prepotencia y altanería insisto el precio público estaba en 1984 y se baja a 15 porque a la empresa le vamos a pagar hay un usuario no le podemos cobrar 1984 si el precio es 15 le estaríamos cobrando 4 euros más de lo que nos cobra la empresa el que pague el 100% insisto por eso se baja y respecto a la competencia impropia que se puede delegar no se puede o bien la competencia impropia si es impropia no es nuestra y la que es propia de la consejería es la que se puede delegar pero la impropia no se puede delegar si es delegable es que es suya en este caso no es competencia impropia nuestra ellos entienden que tampoco es suya el tema está en que hay que hacer el informe de no duplicidad y el de sostenibilidad económica financiera pero ellos no hacen ahora mismo no estamos haciendo un convenio de delegación no es una competencia que asumimos nosotros según esto entonces no es lo mismo competencia delegable que competencia impropia bueno pues que sí que lo digo que sí estamos haciendo asumiendo una competencia impropia porque estamos en una situación de suficiencia económica y siempre cuando financiemos el 100% del servicio por eso aquí no van bonificaciones es la única forma de hacerlo pero no nos están delegando nada que es otra modalidad que hay dentro de la ley de racionalización un segundo señora Rosel y Garrido y votamos no no sencillamente por alusiones vamos a ver yo de verdad le pediría al señor Quiñones que esté tranquilo le va a dar un parraque no va a llegar a las elecciones vamos a ver vamos a ver primero primero usted sabe y tanto política como personalmente soy de las personas que no agredo verbalmente nunca discuto políticamente no 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 haga así con la cabeza que es la verdad segundo yo aquí no soy portavoz de nada portavoz es el señor Galán llevo cuatro años diciéndoselo no he corregido en absoluto lo que había dicho mi compañero únicamente he reconocido algo que supuestamente estaba mal hecho y que hemos dado la vuelta para que se mejore y para que se haga bien que he dicho que lo que comentaba la alcaldesa era lo que estaba de acuerdo que yo sepa estamos en un estado de derecho y entonces digo que estoy de acuerdo con quien yo quiero con la alcaldesa con usted con Casares con el otro con Maroto el de la moto ¿me entiende? pero no me va a decir a mí con quien estoy de acuerdo porque discutimos cuando estamos de acuerdo discutimos cuando no estamos de acuerdo vamos a bajar un poco la tensión porque hasta mayo alguno le va a dar algo de verdad tranquilidad tranquilidad que la discusión política es lo que lleva el beneficio de los ciudadanos de Castillón la otra no nos lleva a ningún sitio señor Garrido si yo la verdad se ha dicho que después de tantos años dedicado alrededor de la vida política todavía me equivoco todavía me equivoco porque yo decía antes de entrar en el pleno que el pleno duraría una hora hora y media como mucho porque entendía que no daba mucho más de sí ahora es verdad yo no pensaba para nada en la campaña electoral para nada le tengo que dar la razón al señor Quiñones de que estamos en campaña electoral se la tengo que dar pero la sacó él se la tengo que dar porque viendo lo que se ve pues está claro que ya estamos en campaña electoral pero si estamos ya en campaña electoral a estas alturas de la temporada y viendo la situación como está madre mía lo que puede pasar de aquí cuando llega al final algunos quedarán por camino de un infarto de tranquilidad que queda mucho por delante tranquilidad vamos a ver yo creo que complicamos la vida demasiado porque no analizamos o no tenemos después de muchos años algunos en esta casa no tenemos las cosas muy clarinas en algunos aspectos entrando por lo último hombre sigo diciendo nos obliga la ley a cobrar además es un precio público contratado un servicio contratado y no nos podemos a una persona cobrarle más de lo que está contratado porque no le podemos añadir los costes indirectos porque los costes indirectos ya están pagados con los impuestos normales del ayuntamiento no pueden pagar un servicio dos veces es decir los impuestos normales que pagamos todos al ayuntamiento para los que vienen del Estado pagan los salarios de los funcionarios otra cosa es que tienes que repercutir eso de alguna manera pero en el agua le pagamos exclusivamente lo que cuesta el servicio en la recogida de basura le pagamos exclusivamente lo que cuesta no se implica salarios indirectos si yo paso la pala y llevo la pala a un camino no pasamos ningún coste indirecto a ninguno de los colindantes porque eso ya está pagado porque se paga con el dinero de los impuestos no, no es que él tiene que imputarlo porque si veis en obras yo tengo que tenerlo claro en obras nos damos un listado de la valoración de donde va la maquinaria de obras donde van los trabajadores de obras y lo imputamos pero que no se le repercute a nadie porque no se puede repercutir solo va exclusivamente el material comprado y eso es la realidad si no le podemos imputar al usuario dos veces el coste del interventor no se lo puede imputar dos veces uno por la tasa y otro por los impuestos porque ya está pagado en los ingresos normales por lo tanto al usuario hay que imputarle lo que cuesta el servicio real que ya es lo que le pagamos a la empresa ahora que si luego el ayuntamiento por decisiones por lo que entiende por necesidades etcétera tiene una ordenanza donde hacemos una serie de bonificaciones alguien las tiene que pagar y no va a ser el resto de los usuarios que paga el 100% a ese vamos a incrementarle más para pagar el 50% del otro que se lo quitamos tendrá que salir de las arcas municipales del presupuesto general y eso es normal y eso lo entiende todo el mundo yo creo que eso no tenía ni discusión no hay ninguna campaña electoral es adaptarnos a la ley que ya lo teníamos que haber hecho al mes siguiente de que la Cruz Roja bajó el servicio pero ojo que hubiese pasado si en vez de ser E15 hubiese pasado a 25 pues habría que subirlo porque nos obliga la ley y si oiga y es que sí pues habría que subirlo ya ya porque no podemos esperar más porque estábamos haciendo por un lado dejación de recaudar lo que sobra lo que recaudábamos de menos haríamos dejación y en este caso hemos hecho dejación de cobrándole a algún usuario más de lo que le correspondía unos cuantos meses que a lo mejor si reclama habría que ver si habría que devolver esos 5 euros que los cobramos de más ¿de acuerdo? por lo tanto no hay nada ahí si no daba más era sencillamente eso pero es que hasta eso hemos sacado punta que si estamos en campeonato pues nada de nada en el tema es claro hombre hagamos un poquitín yo creo que algunos ya que somos un poquitín mayorinos ya debemos saber cuál fue el recorrido de la enseñanza en este país pasamos de las escuelas rurales donde el niño tenía la escuela más o menos próxima a casa y no había comedores para nadie cada uno iba a comer a casa y el que tenía que andar unos cuantos kilómetros pues los caminaba no había otra solución luego que sucedió se fueron cerrando las escuelas rurales y se concentró cuando se hizo esa concentración en colegios los transportados sí les daban la comida y es lo que marca la ley no da más no marca más la ley y eso sí es lo que tiene la obligación el Estado el ministerio correspondiente lo que sucedió igual que lo de cero a tres años yo cuando empecé la escuela eran seis años la obligación luego ya pasaron a tres bueno pues ahora ¿qué pasó la ciudadanía? hombre que entendió que a los cero años recién nacido el bebé aquí había mandado los guardaderías unas veces porque no tenían tiempo para cuidarlo y otras veces porque fuese la propia ciudadanía decidió que era una necesidad real y la hemos asumido todos la estamos asumiendo bueno pues hoy en el 2015 es una necesidad real en toda España de los convenios escolares tienen que ser abiertos a todo el mundo no vamos a analizar las necesidades yo no voy a hacer aquí el autorismo de nada todos sabemos lo que hay hay 50.000 casuísticas en el tema de que los niños y las niñas tienen que comer los colegios al que quiera y hay que abrir esas puertas eso va a asumirlo directamente el Estado hombre hombre habrá que quitar esos dineros de otro lado pues habrá que poner todo sobre toda la carne en el asador encima de la mesa entre todos los estamentos la comunidad educativa las ampas los ayuntamientos y la consejería correspondiente llegar a un acuerdo luego ya veremos en el transcurso del tiempo mira hace unos cuantos años empezamos con el 0.3 y ahora parece ser que va a asumirse ya a nivel nacional bueno pues dentro a lo mejor de 10 años ya está asumido el convenio escolar por la consejería correspondiente o el ministerio correspondiente y no hay ningún problema pero hasta en tanto ahí coincido con tema habrá que ir dando los pasos para dar solución a sus padres y a sus niños y a sus niñas voy a olvidarme del tema de que si no comen en casa si los padres no tienen tiempo el motivo que sea la realidad es que hay una demanda y solucionaremosla y no hay más es que yo no entiendo más ¿dónde se hace la campaña electoral? ¿es solucionar un problema que estamos todos de acuerdo además y que todos estamos de acuerdo que ni la consejería va a tener capacidad en Asturias para asumir eso directamente no por el dinero porque coincido con Tamargo con Teo no sé qué decía con Teo es decir económicamente la administración no le va a costar nada en dinero ahora sin recursos porque lógicamente esos recursos indirectos alguien del ayuntamiento va a tener que dedicar un tiempo pero que ya está pagado el salario con los impuestos de los ciudadanos eso es igual que la copago de sanidad hombre si ya lo pagamos nuestros medicamentos el volver a pagar eso es volver a repagarlo otra vez bueno pues los trabajadores ya están pagados con nuestros impuestos directos y la aportación del Estado el querer repercutirlo en otro sitio entonces qué pasa que vamos a devolver el Estado la parte que le corresponda porque cobramos de otro lado el salario de los funcionarios no hombre no lo que pasa que ese salario hay que justificarlo en algún lado es decir el salario de todos nuestros técnicos tenemos que justificarlo donde han trabajado para poder justificar ese salario y se repercute en los servicios que prestan es la realidad de una empresa es que hay que repercutirlo en algún lado a qué se dedica cada trabajador de este ayuntamiento y los de obras pues en rebachear pero eso no quiere decir que al vecino que le rebache vamos a cobrar el bache ya pagó ese trabajador pero yo tengo que decir que ha trabajado en algún sitio y repercutir salva la hora el valor de la máquina y etcétera pero va a costar lógicamente en indirectos que ya están pagados hay un coste y luego hay un coste que a mí y el que más me preocupa que el coste es subsidario es decir ahí va a haber una comida que si mañana envenenamos a 300 niños la empresa que trae el catering se equivocó metió algo ahí raro y resulta que 300 niños intoxicados ¿de quién es la responsabilidad? al final todo el mundo va a tener la pelota afuera el último responsable subsidario es el ayuntamiento lógico el que ha contratado ese servicio es lógico entonces hombre me imagino que la empresa de catering tendrá seguros etcétera pero habría que pleitear y ya veremos a ver por dónde salimos es la responsabilidad que asumimos pero entienda que hay que asumirla en función de esos padres y de esos niños y niñas que tienen esa necesidad y nada más y nada más pero es que aquí nos armamos una bolera que no entiendo por qué cuando yo creía que esto iba a ser media hora votar y punto yo creía que no iban a intervenir y dije yo no me intervenir para ni preparar el pleno para nada porque entendí que no daba más coño tranquilos que en mayo ya tenemos trabajadores y los ciudadanos de este municipio aquí en a todos nos conocen ya si aquí no hay nadie nuevo yo estoy viendo las candidaturas que estaban saliendo y aunque algunos dicen novedades novedades bueno algunos ya repitieron tres veces en otras aunque nunca salieron somos todos conocidos votamos tranquilos tranquilos no pasa nada coño pasamos a votar votamos en primer lugar la ordenanza 414 de teleasistencia votos a favor unanimidad votamos la ordenanza de comedores infantiles votos a favor 8 izquierda unida 3 partido socialista 1 no ha escrito abstenciones 6 partido popular 3 foro aprobada por mayoría aprobada por mayoría las dos una por unanimidad y otra por mayoría perdón pasamos al punto quinto del orden del día expediente 2440 barra 2013 rectificación inventario de bienes año 2013 pues se somete a pleno el dictamen adoptado por la comisión informativa de cuentas hacienda y patrimonio adoptado en la sesión celebrada el 23 de febrero de 2015 en el que se propone la aprobación de la rectificación del inventario municipal de bienes y derechos correspondiente al periodo de 22 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013 con arreglo a los datos que se hacen figurar en la relación anexa y que se refiere a bienes inmuebles y a otros muebles bueno ya fue informado en la comisión de hacienda y patrimonio es la rectificación del inventario del 2013 las altas y bajas que se produjeron durante ese ejercicio todavía nos queda traer la modificación del inventario del año 2014 que se traerá si puede ser antes de la finalización de esta legislatura voto ¿alguna intervención? ¿votos a favor? seis Partido Popular uno no ha escrito ocho Izquierda Unida y tres Partido Socialista ¿abstenciones? ah no ¿abstenciones? tres Partido Socialista tres foro ¿en contra no se produjo? no aprobado por mayoría aprobado por mayoría pasamos al punto sexto expediente 232 barra 2015 liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Castrillón ejercicio 2014 dar cuenta ¿queda el pleno enterado? como lo fue la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en reunión celebrada en la sesión de fecha 23 de febrero de 2015 de la resolución de Alcaldía de 9 de febrero de este año 2015 por la que se aprueba la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2014 también fue informada y se dio cuenta en la Comisión de Hacienda y Patrimonio de la liquidación del ejercicio 2014 en la que se informó en términos globales que el resultado del ejercicio económico fue positivo en 2.014.331,95 euros y que el remanente de tesorería a falta de incorporar los gastos comprometidos para el 2015 que va a conllevar una reducción de ese remanente una cuantía que todavía desconocemos es 3.373.432,72 si queréis debatimos y podéis intervenir en este punto la medida que queráis ¿alguna intervención? ¿no? pues queda sí, señor Quiñones bien yo quería en ese sentido bueno pues primero valorar la situación financiera del Ayuntamiento que es mucho mejor que cuando empezó esta corporación por diversos motivos pero la situación obviamente es mejor es mejor evidentemente en una cuestión muy importante que es el pago a proveedores que se ha disminuido de cuatro meses que había prácticamente en el 31 de diciembre de 2011 a menos de un mes que hay ahora lo cual posibilita el mantenimiento y la creación de muchos puestos de trabajo y en ese sentido la responsabilidad es compartida como mínimo porque es evidente que la tutela y las instrucciones y el control y el control que no solo a este Ayuntamiento sino a todos los Ayuntamientos y Administraciones en general realizado el Gobierno Central a través del Ministerio de Hacienda ha llevado que se haya mejorado sustancialmente la situación económica de la mayoría de las entidades locales se ha mejorado globalmente también muchísimo el pago a proveedores y eso obviamente ha posibilitado el mantenimiento como dije y la creación de empleos sobre todo en pequeñas y medianas empresas es cierto también hay que reconocer que lógicamente toda esta situación de mayor equilibrio económico tiene también que ver con un plan de ajuste en el que se ha tenido que elevar la tasa impositiva global se han disminuido los gastos de personal con una limitación de la reposición de trabajadores municipales en el gasto corriente ha habido menos éxito pero bueno en los últimos datos del plan de ajuste que se cerró recientemente también había una cierta mejora y también se han disminuido drásticamente las inversiones eso fue una de las cuestiones que en esta legislatura se vio con claridad la disminución de inversiones pero que eran necesarios en un momento determinado para afrontar ese reequilibrio financiero que ahora nos permite mirar con mucho más optimismo el futuro tener un remanente significativo de tesorería y poder encarar los próximos ejercicios presupuestarios seguramente con una mayor holgura y una mayor capacidad de inversión por tanto en ese sentido bueno pues hay que valorar la actuación del gobierno lógicamente de Izquierda Unida de la corporación en general no hay que olvidar que algunos grupos como el Partido Popular asumimos decisiones impopulares a pesar de estar en la oposición cosa que no hicieron todos los partidos a pesar de haber firmado el plan de ajuste de que después se volvieron atrás y no aprobaron las medidas que contemplaba el propio plan de ajuste que ellos mismos habían aprobado y obviamente la tutela y las instrucciones y el control de la administración central ha posibilitado que Castrillón y en general todos los ayuntamientos de España estén en una hora en la mejor situación económica significativamente mejor de la que había al comienzo de esta legislatura de esta corporación Garrido Yo nada más con una aclaración agradecerle al señor Quiñones que por lo menos nos tenga en cuenta que somos parte de la solución del problema económico que no problema de este municipio sino en todo caso no dinero metálico en caja eso exactamente pero no problema en cuanto a deuda porque este ayuntamiento yo creo que afortunadamente todas las personas grupos políticos que lo han gestionado han conseguido que nunca estuviese en una situación difícil en cuanto a deuda total del municipio nunca hemos alcanzado un porcentaje que fuera preocupante para las arcas municipales y eso pues bueno han tenido pues parte en ello todos los grupos y personas que han pasado por esta casa y eso hay que reconocérselo igual que le agradezco que reconociera que en la solución a este problema por lo menos el grupo que gobierna haya tenido parte en ello lo que yo no estoy tanto de acuerdo ya que ha sido como consecuencia porque sigo diciendo este ayuntamiento sin esas leyes y sin ese gobierno que hoy gobierna en Madrid está una situación bollante y sin problemas antes de que gobernaran ustedes en Madrid hubo épocas aquí en este ayuntamiento que había dinero suficiente en muchas mejores condiciones otro problema sería lo que sucedía en otras casas y en otros ayuntamientos que existe y sigue existiendo y la deuda ha aumentado la deuda pública en este país ha aumentado yo no voy a decir si es si si usted mire los datos y verá que la deuda pública general ha aumentado por lo tanto yo no sé si por favor señor Quiñones no está en el uso de la palabra la deuda pública de este país ha aumentado por lo tanto no sé si es la deuda pública quiere decirse que las instituciones tanto la administración central como las autonómicas como los ayuntamientos tienen más deuda que tenía antes necesitamos más endeudados por lo tanto no se ha solucionado nada hay más deuda si no se ha aquí en este caso hemos disminuido la deuda hemos disminuido la deuda a nivel del Estado la deuda pública del Estado ha aumentado con lo cual bueno habrá ayuntamientos que como el de Castellón han solucionado el tema pero debe haber otros ayuntamientos que deben estar en muchas peores condiciones que estaban antes hombre entonces será responsable de esos ayuntamientos casi seguro el señor Rajoy porque si es responsable por los buenos será también responsable por los malos no hombre yo creo que cada administración será responsable quien gobierna esa es la verdadera responsabilidad al margen de las leyes las leyes se gestionan para todos cuando este ayuntamiento no tenía esa deuda había otros ayuntamientos como usted sabe con las mismas leyes muy endeudados muy endeudados por lo tanto depende del equipo de gobierno que tenga en cada momento en cada administración el que aplique las leyes como es debido y mire por los por los dineros de todos bueno afortunadamente sigo diciendo aquí se miró no nosotros sino nosotros y los anteriores y los anteriores y los anteriores en otras administraciones parece ser que no sigo diciendo ha aumentado la deuda pública yo tengo muchas dudas de decir yo lo que algunos describen ese país idílico bueno será en la mente de algunos la realidad yo no la veo así ni siquiera las instituciones ni siquiera las instituciones la inversión pública que está dando de las administraciones locales es pobrísima nada más basta mirar la comarca las inversiones que han hecho los ayuntamientos de esta comarca en los últimos 4 o 5 años y los que haciéramos años anteriores por lo tanto eso trae consigo pérdida de empleo menor calidad etcétera etcétera bueno eso cada uno sigo diciendo en mayo salen las elecciones no hay por qué complicaros mucho la vida felicitarnos todos los 21 ya para que no para que no sea el grupo Izquierda Unida de la buena situación de este ayuntamiento esperemos que los que vengan en mayo sea quien sea quien gestione esta casa siga gestionándolo con la misma responsabilidad dando un buen servicio y a un coste barato bueno solamente destacar una cosa que es que los impuestos está claro que las decisiones que hemos tomado en su momento han sido acertadas y ha supuesto que los ingresos de este municipio por los impuestos que nosotros tenemos capacidad de modificar hayan subido porque hay una mejora sustancial provocada de las subidas en este caso del IBI urbano y hay también una parte de vehículos que también mejora y hay una parte también producido por la subida de la luz que conlleva que en las tasas explotadoras de servicios energéticos haya habido un ingreso adicional de 500 y pico mil euros que es mucho dinero como consecuencia de esa subida porque el coeficiente se aplica en función del coste de la energía eléctrica en todo caso insisto han sido esas medidas de normalizar y mejorar el IBI urbano lo que nos lo ha permitido recordar y aquí recuerdo que en otro sentido sabéis que aquí nos nutríamos mucho por las licencias urbanísticas y por el impuesto de construcciones y en contra de lo que está pasando y de lo que se cree seguimos bajando en esos impuestos a día de hoy en el año 2014 los ingresos que se han producido por esa vía han disminuido respecto al 2013 en este ayuntamiento cuando había ingresos de un millón doscientos mil euros ahora estamos recaudando no llega a doscientos mil y en el caso del ICIO lo mismo en ambos impuestos antes eran setecientos mil seiscientos mil ahora estamos en ciento y pico y estamos reduciendo esos ingresos respecto al 2013 seguimos bajando y esos son los impuestos que eran flexibles que eran volátiles que estaban ligados a una burbuja con lo cual hemos consolidado y estamos consolidando los ingresos por la vía impositiva que es lógica y normal espero que independientemente del gobierno que venga después no le dé por bajar impuestos porque también hay que tener claro que si tenemos un remanente en este momento también tenemos muchas necesidades que cubrir porque en el municipio tenemos necesidades de inversión ligadas a rebacheos ligado a condicionamiento ligado a mejora de sendas peatonales ligado a inversiones que están pendientes porque también hay un remanente que se nutre de las inversiones pendientes que hicimos la modificación de crédito el año pasado es decir que parece holgada pero no lo es tanto y también hay una reducción por el capítulo de ingresos en el gasto perdón del personal en gasto que en la medida que la tasa de reposición la volvamos a recuperar que este año ya es el 50% nosotros defendemos que se contrate a gente en el ayuntamiento y que se bueno de alguna manera esos huecos se cubran y no tengamos que estar pues externalizando los servicios porque no los podemos acometer por la vía de personal entonces bueno eso también tenemos que tenerlo en cuenta para hacer un análisis fiel de lo que es los resultados de este ejercicio y recordamos que seguimos con un corsé muy estricto por parte del Estado en el que nos dicen que podemos gastar y hasta dónde podemos gastar que a pesar de tener un remanente holgado este año en el año 2015 el presupuesto que podemos acometer solamente es 1,3% más del año 2014 a pesar de que tengamos bueno pues un ahorro en este ayuntamiento es decir no podemos a ir más gasto porque el Estado no nos lo permite que tampoco se entiende porque si tenemos necesidad y tenemos dinero suficiente para acometer el gasto vamos a dinamizar la economía vamos a mover el dinero que tenemos dado que tampoco tenemos una deuda excesiva en este ayuntamiento y la deuda que tenemos la tenemos a un 1,5 de media es decir que no estamos pagando prácticamente nada a los bancos que por cierto ha sido otro nivel de ahorro que ahorremos un dinero de interés es importante a partir del relax que nos ha llevado el Estado diciendo que ya no teníamos que pagar los intereses que estábamos pagando a la banca que era a un 6% y nos ha bajado un 1,5 nada más que se ha liberalizado el tema de los préstamos entonces a medida que ha flexibilizado el gobierno y nos ha bueno de alguna manera ha suavizado sus exigencias a nivel de austeridad parece que esto empieza a repuntar y tiene mucha razón un garrido en que este ayuntamiento tuvo un problema puntual porque si no no hubiera sido posible salir de él en el poco tiempo que hemos salido así que nada felicitarnos todos y esperemos que quien coja al gobierno no la dipide perdón ¿cómo es? pide este remanente que tenemos que es de todos y todas los ciudadanos de Castrillón pasamos al punto del orden del día quería solo una precisión simplemente brevemente de respecto a lo que dijo el portavoz de Izquierda Unida en relación a que el déficit la deuda sube efectivamente sin duda la deuda está subiendo porque hasta que el déficit no se corrija la deuda tiene que subir ¿qué quiere? que se recorte más pero el déficit es cierto que se cogió en 2000 cuando entró el gobierno del Partido Popular a nivel central en el 9% y ahora está en el 5 y pico por ciento o sea se ha rebajado a la mitad es obvio que hasta que no se rebaje del todo e incluso haya superávit la deuda va a seguir creciendo pero está creciendo en mucha menor medida porque el déficit se ha reducido a la mitad somos buenos pero no magos el 5 y pico sin contar el rescate a los bancos si no ya diríamos un poco más y además con toda la mejora que está habiendo con el tema del petróleo y la inflación que están ayudando a esos indicadores pero bueno vamos de todas maneras llevan trabajando cuatro años y podían haber también reducido muchísimo más tres tres y pico pasamos al punto del orden del día siguiente que es el expediente 476-2015 Grupo Municipal Izquierda Unida Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Socialista Grupo Municipal Foro de Ciudadanos y señor concejal no ha escrito moción de apoyo a la continuidad de la voz de Avilés le he pasado a la lectura el Ayuntamiento de Avilés concedía en el año 2008 la medalla de oro de la ciudad a la voz de Avilés que en ese año celebraba su centenario en aquel acto institucional se decía desde sus orígenes la voz de Avilés ha sido un símbolo de la sociedad avilesina con un compromiso constante con la ciudad actuando de notario fiel de cuanto en ella aconteció su cabecera es la vicedecana de la prensa asturiana y una de las más antiguas de la nación su información a lo largo de todos estos años no se ha circunscrito tan solo a lo acontecido en la villa o en la comarca sino que ha venido informando de los hechos más sobresalientes de la región del país y del mundo pero la implicación con la ciudad ha ido más allá pues a lo largo del tiempo ha colaborado y organizado eventos culturales deportivos sociales etcétera en beneficio de toda la ciudadanía avilesina estas palabras dicen todos sobre la importancia y el arraigo de la voz de Avilés en la comarca avilesina ahora el grupo El Comercio integrado a su vez en el grupo nacional de la comunicación Bocento ha despedido a dos de los ocho trabajadores de esta cabecera histórica el 25% de su plantilla lo que hace temer por la continuidad del periódico tal y como lo conocemos en la actualidad informando día a día de todo lo que acontece en la comarca de Avilés la plantilla ya se había reducido drásticamente en estos años de crisis pasando de 21 trabajadores en 2007 a 8 en 2014 reducidos ahora a 6 por la decisión empresarial toda la sociedad de la comarca de Avilés asiste con mucha preocupación a este proceso y respalda de manera mayoritaria la continuidad de la cabecera la estabilidad de su plantilla y la viabilidad económica de la empresa son requisitos compatibles y alcanzables con voluntad de negociación y esto es precisamente lo que la corporación castrillonense reclama un esfuerzo para llegar a un entendimiento con la plantilla revertir los despidos y asegurar la viabilidad de la voz las instituciones de la comarca encabezadas por sus alcaldes y alcaldesas se han dirigido en las últimas semanas al grupo el comercio y a vocento para que buscasen una solución que permitiera evitar los despidos las movilizaciones que han llevado a cabo los trabajadores han contado con el respaldo de corporaciones municipales cámara de comercio ucaic apimec castricom sindicatos ugt y comisiones obreras asociaciones de todo tipo y entidades deportivas de la comarca así como ciudadanos y ciudadanas de toda la comarca lectores de la voz de avilés preocupados por su posible desaparición todos ellos han pedido a la empresa que mantenga su compromiso con esta histórica cabecera fundamental en la comarca de avilés ante estos hechos el pleno resuelve en primer lugar mostrar su preocupación por la situación que atraviesa la voz de avilés una empresa centenaria fuertemente arraigada a la comarca avilésina y con esta fuerte reducción que con esta fuerte reducción de su plantilla no podrá seguir prestando el servicio que viene prestando desde hace 107 años en la comarca en segundo lugar pedir al grupo el comercio y a vocento y a los trabajadores que retomen las negociaciones en busca de un acuerdo que permita el mantenimiento de la plantilla con la readmisión de los dos trabajadores despedidos de forma que se mantenga un equipo mínimo de personal capaz de atender las necesidades informativas de la comarca y en tercer y último lugar hacer llegar esta resolución plenaria a la dirección del grupo el comercio en Gijón y a la de vocento en Madrid y Bilbao intervenciones no votamos entonces votos a favor unanimidad bien pasamos quería explicación de voto sí explicación de voto ¿alguien más? ha reído sí señor Quiñones bien nosotros hemos votado a favor porque lógicamente y como hicieron también en Avilés por absoluta una ira aprobar esta moción de apoyo a que se haga vamos un proceso de negociación que mantenga la plantilla y que persevere una de las pocas cabeceras a nivel nacional que no sean de capital de provincia como es la voz de Avilés en todo caso también hay otros hechos que hay una conflictividad latente en los medios de comunicación últimamente se ha producido también algún despido en la COPE en Avilés también en la en la nueva España de Oviedo aunque con algún trabajador que estuvo en la redacción de Avilés y bueno ya que estamos tratando estos temas conviene también recordar a estos estos despidos que ha producido también una cierta conflictividad en la plantilla y también ya de paso porque a veces solo nos acordamos de los que tenemos cerca y de los que convivimos con ellos dos días de que realmente esta situación se dan en muchas muchas trabajadores de otro tipo de sectores y también bueno pues reconocer que en esa medida en la que sean vamos cuestiones que sean obviamente injustificadas desde el punto de vista empresarial porque obviamente si una empresa va mal tiene que tomar algunas determinaciones siempre con la legalidad en la mano pero siempre que no sean justificadas desde el punto de vista rentabilidad o de la o de la actividad empresarial pues acordar recordar también que hay otros sectores que están también y que han sufrido también despidos en los últimos años y que bueno que también debemos de considerar en el momento en que nos acordamos de un sector de que quizás por la proximidad con la que convivimos con ellos pues nos llega más de cerca y bueno pues tiene más acceso a que las instituciones se pronuncien ¿no? bueno y también porque nos piden esa ayuda y ese mostrar su apoyo ¿no? porque así mismo no lo han hecho esos a quien usted ha nombrado entonces en este caso sí que nos han pedido el apoyo de forma activa ¿no? en tanto en las concentraciones que han hecho Navilés como en la lectura de manifiestos como que nos hemos encontrado tanto con Alcoa que ha sido otro de los conflictos como en este todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca para mostrar nuestro apoyo así como todos los agentes sociales yo creo que esto es unánime y lo que representa es el valor de la democracia y el poder hacerlo ¿no? porque así mismo no ha sido seguido el conflicto por los medios de comunicación ni por la Vodavilés ni por la Nueva España ni por ningún otro medio sí señor Garrido sí nosotros apoyamos esta moción por dos motivos uno porque entendemos que no se puede permitir ya en la comarca o tenemos que hacer lo posible para impedir los despidos sea de la empresa que sea no podemos perder ya más puestos de trabajo había que empezar a construir trabajo y a crear empleo no a despedir y a destruir empleo entonces hay que ponerse en la medida que podamos a todos esos despidos sean los que sean eso por un lado y por otro lado efectivamente en estos momentos en estas condiciones relativo a la Vodavilés teniendo en cuenta que es una empresa de 107 años y que es un medio de comunicación y esto es peligroso peligroso porque esto conlleva tener en cuenta que en 2007 había 21 trabajadores y en 2014 tenía 8 es decir ya hizo un esfuerzo esa plantilla ya hizo un esfuerzo esa empresa por ir ajustando la plantilla al máximo pero esto y las consecuencias de una concentración de los medios de comunicación en muy pocas manos y en muy pocos medios lógicamente esto conllevará pues posiblemente ahora con dos trabajadores menos el 25% de la plantilla va a traer consigo pues por ejemplo ya no tienen el corresponsal de deportes por lo tanto en relación al deporte de la comarca ya no va a tener la información que tenía sino que será hecha desde Gijón con otros medios diferentes y posiblemente la Vodavilés si esto sigue por el camino que lleva desaparecerá como cabecerá y será el comercio como están el resto de Asturias hecho desde Gijón eso que implica algo implica que los medios de comunicación aquí cuando había la Vodavilés comercio la Vodavilés etcétera una pila de comercios van a quedar dos y ya veremos lo que dura el comercio y la Nueva España al final quedará uno solo en manos de una persona o de un grupo y ese es el problema es decir los medios de comunicación tienen una influencia social importante y debemos hacer esfuerzos para que haya la mayor diversidad posible de esos medios y sobre todo si son ya históricos que ya tienen una trayectoria en algunos locales como puede ser la Vodavilés en la comarca en la comarca por lo tanto debemos hacer esfuerzos extraordinarios en este caso para que lleguen a soluciones sabiendo que las dos partes tienen que ceder que tienen que reunirse y ceder las dos partes para llegar a acuerdos pero también siendo conscientes que quien tiene que ceder más es aquel que más tiene y en este caso quien más tiene es Bocento y es la que tiene más posibilidad de ceder que no ocho trabajadores que lo único que de lo que viven es de su salario por lo tanto que hagan esfuerzos que estamos convencidos que si quieren pueden porque además los problemas quizás no sean de Avilés y sean de Gijón donde hay una plantilla mucho más numerosa con otros salarios y blindados vamos a llamarlo entre comillas no quiero atacar ni mucho menos al comercio pero quiero decirte que la empresa tiene medios suficientes para solucionar el problema que no estoy convencido que no va a ser el problema de dos trabajadores los que vayan a arruinar una empresa no puede ser y no debe de ser por lo tanto que hagan esfuerzos que hagan acuerdos y exigiremos a Bocento que haga de esos esfuerzos en ese sentido y nada más bien pasamos entonces al punto ocho uno resoluciones dar cuenta hay alguna resolución de la que queráis Inma y Galán no Inma a ver es la número doscientos cuarenta y cinco es una factura que me imagino que sea una condena en costas que se paga a la abogacía del estado cinco mil quinientos euros por el procedimiento abreviado quinientos veinte barra dos mil doce y quería saber un poco si estaba habías pedido ayer el expediente y estuvo esta mañana a la disposición para que lo pudieras consultar quedaron en avisarme y nadie no te avisó pues estábamos entendiendo ayer estaba sí me parece que Mar contestas tú sí quedaron en avisarme pues pues me lo preguntaron ayer y estaba localizado y a tu disposición pues nadie me ha avisado bien bien Mar lo puedes ver en cualquier momento hola buenas tardes como bien decía la alcaldesa así que de hecho bajé dos veces a comentarlo con Ana Belén porque bueno tuvimos también varias reuniones arriba y entonces no sabíamos si habías pasado o no pero el expediente estaba allí para que pudieras consultarlo estos costes son de la factura de la que comentas es de una subvención que se dio a su bueno que se había concedido al Ayuntamiento de Castrillón en el año 2008 por un tema de modernización de la administración local tal y como queda explicado en las alegaciones que se presentaron en octubre del 2012 el trabajo se realizó en tiempo y forma correspondiente a dos proyectos que había relacionados con la modernización en la administración local se requirió unas facturas justificativas tal y como establece el punto 33 de las bases publicadas en el año 2006 pero después desde la Secretaría del Estado bueno decían que no se requería las facturas justificativas sino un documento diferente y que había un error en la redacción de ese articulado entonces bueno se llevó ellos revocaban parte de la subvención y bueno se llevó a juicio y bueno hubo que pagar los costes que en este caso ascendían a la cantidad que tú indicas si quieres consultar la documentación está en el despacho de la Agencia de Desarrollo Local y para lo que quieras consultar ¿me puedes decir la cuantía de la subvención a cuánto ascendía por favor? vaya no tengo aquí los datos supongo que allí viene indicado la subvención no llegamos a no hubo que devolverla quiero decir que me parece que yo no estaba en ese momento entonces no me revisé todo el expediente porque es bastante extenso pero sí que se ejecutó se enviaron las facturas y ellos bueno no aceptaron estas alegaciones y puedes consultar todo lo que allí hay bien buenas tardes yo solo digo que si no hubo que devolver la subvención se perdió el pleito ¿qué costas había que pagar? si no se perdió el pleito o se perdió el pleito miráis el expediente con tranquilidad y lo comentáis en la comisión oportuna ¿vale? lo miraré sin otra vez de nuevo yo el expediente pero entiendo que al abogado que nos defendió en ese momento habría que pagarle igualmente las las costas judiciales entiendo sí lo miramos lo miramos otra vez y ya digo que es un expediente extenso y de hecho yo no lo cogí no lo traje hoy porque pensaba que lo ibas a consultar tú pero Ana Belén lo tiene allí bien pasamos al punto 8.2 control de órganos de gobierno no ruego si preguntas sí señor Benito buenas tardes yo voy a hacer una única pregunta derivada de una reclamación una reclamación que hace se relaciona con la petición de los escritos de alegaciones famosas que se efectuaron en el pleno ordinario de septiembre de 2014 se solicitaron por escrito y se metieron por registro en diciembre de 2014 y volví a reiterar la petición en el pleno ordinario del pasado mes de enero entonces al no haber recibido la documentación que se solicitó la pregunta que queremos llevar a cabo desde el foro es si se nos invita desde alcaldía desde el grupo de gobierno por ende desde el ayuntamiento a realizar la reclamación de ese documento de esos dos documentos por la vía judicial o finalmente nos van a facilitar las dichosas copias a ver Benito baje y pídelas yo como que quiere que se las lleve yo a su despacho tiene el expediente está en su sitio lo que tiene que hacer es solicitar las copias y se las dan las alegaciones que dice que tiene que solicitar si se refiere si entiendo a lo que me hizo referencia en el pleno anterior vosotros usted puede solicitar las copias del expediente que estime oportuna se le da copia de todo el expediente en todo caso lo que está hablando es una resolución que hace la consejería no nosotros entonces que no entiendo su pregunta está a disposición de usted haga las copias del expediente que sean oportunas reitero la aclaración que se hizo en el pleno ordinario del mes de enero aparte de la resolución que emite consejería solicitamos también la copia del informe de secretaría en el que se fundamenta dicho escrito y ese es interno no es de la consejería pero que bajé esas dos están me dice usted que están adjuntas a ese expediente y que podemos solicitarlo cuando queramos usted baje y pida la copia si quiere del expediente íntegro bien perfecto está en situación de mirarlo o mirarlo allí y ver estudiar el expediente y hacer las copias y solicitarlas que estime oportunas perfecto muchas gracias pero no entienda que se lo voy a llevar yo al despacho haga la gestión no copia puede ver el expediente y solicitar las copias que estimo oportunas pero en todo caso es una resolución que adopta la consejería nosotros no somos el órgano que resuelve esa cuestión nada más no ah si señor Casares hola buenas tardes bueno hace unos meses concretamente creo que fue en el mes de noviembre entró por registro un un escrito avalado por unas 800 firmas me parece solicitando un recinto para disfrute de perros en salinas concretamente si queríamos saber si el equipo de gobierno va a hacer algo tiene algo pensado o alguna cosa de estas nada se está sopesando esa petición y se está estudiando que alternativas puede haber porque lo mismo que hay firmas que avalan la necesidad de esa cuestión pues también hay gente que entiende que no debería de hacerse por los problemas que acarrearía entonces pues hay que ver cómo se haría en qué espacios y en parques infantiles o abiertos de uso de usuarios en general o si hay que buscar algún otro espacio verde en el que pueda acudirse con los con los animales bueno con los perros entonces se está estudiando la viabilidad de una solución que entendemos que sea una respuesta para todo el mundo porque conllevaría también un mantenimiento y bueno eso se está estudiando lo estamos estudiando no tenemos una decisión tomada porque hay pros y contras rogaríamos que fuera con el máximo consenso posible por supuesto es que es un es un tema difícil para responder a los intereses de todos los que hacen y disfrutan de esos espacios verdes y se toma una decisión tal pero bueno tampoco pasa nada yo creo que es un tema que podemos dejar para la siguiente legislatura sin ningún problema tenemos por qué tomar una decisión rápida que dan dos meses y es esas cosas que no son urgentes entonces no creo que en estos meses se vaya a resolver entonces nosotros lo estamos estudiando políticamente para llevar y yo en nuestro programa y tenemos nuestras dudas respecto a ese a esa idea tenemos nuestras dudas muchas dudas si quisiera aclarar que bueno si no lo preguntamos en la comisión correspondiente fue porque primero creímos que se nos iba a comentar algo y luego porque nos parece que es un avalo suficientemente refrendado como para comentarlo en el pleno simplemente por eso no quería no quería saltarme independientemente de que se comente en el pleno se puede comentar los asuntos en las comisiones y yo creo que todos los concejales y concejalas tenemos la libertad para que un espacio de debate y de discusión que tiene que ser la comisión y no solamente dar cuenta por parte del concejal sino también donde la oposición de forma activa y participativa también puede proponer y debatir los asuntos que crea convenientes es decir las comisiones no crea que sean solamente una línea directa o dirigida del concejal delegado a dar cuenta a los concejales y no a los concejales de la oposición también tienen que insisto adoptar una posición activa y propositiva en este caso entonces bueno si tienen soluciones y han trabajado en esa línea pues apórtenlas o si no pues llevanles bueno si les toca gobernar en su día o a quien les toque pues tomaremos las decisiones y creamos convenientes por lo tanto y siempre contando con el consenso de toda la población pero es un tema es un tema duro y que creo que va a traer su bueno que tiene sus pros y sus contras en general y su población que puede ser muy interesada en desarrollar y su población que puede estar en contra de que se desarrolle esa medida con lo cual creo que la tenemos que adoptar de forma consensuada con cuidado y con garantías en el uso sí sí señor Barrigo hay tres temas que tú haces referencia a uno en esta pregunta será que te inquieta posiblemente pero es un tema complicado porque ellos lo están pidiendo en el parque La Deva un parque evidentemente infantil pero hubo firmas en este ayuntamiento pidiendo una playa para que puedan llevarse perros durante todo el año son temas complicados yo creo que a lo mejor habría que llevar los programas de cada uno lo que crea conveniente y que la ciudadanía decida otro tema en Salinas se han presentado en este ayuntamiento más de 700 firmas pidiendo una pista de skate más de 700 firmas han entrado en este ayuntamiento sí 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 más de 700 hay un expediente abierto que ha entrado muchas vidas por registro un escrito con más de 700 firmas esto ya entró hace ya pues ocho meses nadie o seis meses es decir el año pasado a mitad y bueno algunos lo tenemos en mente veíamos la posibilidad no cuajo el dinero las posibilidades y no se hizo pero es decir hay muchas peticiones ¿vale? de los vecinos unos pongo más firmas otros con menos hay un tema sangrante ayer veíais los medios de comunicación los perros es decir será preocupante que los perros que tienen familia por decirlo entre comillas entre comillas están protegidos tengan donde hacer pipí pero es más importante por ejemplo a mí entender si ya no tenemos vamos mirar por los derechos animales que no hay una perrera comarcal y el otro día pues la policía recogió un perro porque le trajo a alguien que no tenía chip y hubo que soltarlo porque no lo podemos meter en el cuartelillo porque la policía no tiene obligación ninguna como trabajadores de mantener ese perro darle de comer ni de cuidarlo y no tenemos donde meterlo esa es la realidad guste o no nos guste y a mí no me cuesta doble emprendas dando gobernador de decir que no tenemos donde mantener es la policía porque salió en los medios de comunicación un chico denunciándolo de Corvera que si la policía es que que va a hacer la policía a donde lo lleva para su casa el cabo de la policía para su casa lleva el perro no tiene donde dejarlo entonces eso es consciente ese es un problema sangrante de la comarca de Avilés y que tenemos que decidir entre todas las fuerzas políticas como solucionamos el tema es decir me preocupa que el perrito no tenga ceras necesidades de la familia que lo saca pero me preocupa más el que está suelto que no depende de nadie que hacemos con él entonces hay tres o cuatro temas que bueno es una cuestión que las fuerzas políticas presentes y repiten lo pongan en sus programas y los ciudadanos con esas soluciones que den a sus problemas tienen el bien de apoyarlos pues que las lleven a efecto bien pues si no hay más preguntas así señor Quiñones bueno voy a preguntar en primer lugar por el uno y medio cultural que vamos conocimos por la prensa que el gobierno tenía local tenía pensado solicitar para creo que la ampliación de la mina y el enclave histórico de raíces parece ser que se hizo ese trámite esa tramitación pero que la administración central pidió la partida que debería aportar el ayuntamiento y la retención de crédito en el presupuesto con ese fin y que no obviamente no hay presupuesto no hay esa partida entonces quisiéramos saber en qué situación queda esa solicitud y cuáles son las previsiones del gobierno en su caso si se pueden corregir respecto al 1,5% cultural efectivamente después de dos años creo que son dos años o tres sin haber salido la convocatoria del 1,5% cultural este año sale en diciembre y el ayuntamiento de Castrillón pues con afán de poder solicitar dinero público que venga al ayuntamiento de Castrillón pues solicita dos proyectos un proyecto es el de la mina de Arnau que asciende a más de 3 millones de euros para dos ejercicios sería para el año 2015 y 2016 el desarrollo de varios proyectos que es la ampliación de las galerías de la mina de Arnau hacer un malacate de madera llevar las vías desde la salida de lo que es la mina hasta el puente Mugarón y bueno un proyecto muy guapo que ya está desarrollado además pero estaba a la espera de tener financiación y como era un proyecto que ya estaba elaborado hubo que ajustarlo a la petición del 1,5% cultural e hicimos un esfuerzo en la elaboración y el ajuste a esa solicitud y por otro lado las excavaciones del Castillo Gauzón que como sabe también solicitábamos dos ejercicios por más o menos la inversión que estamos desarrollando ya desde el ayuntamiento o algo más eran 193.000 euros anuales de las cuales el 75% venía financiado para ese fin por parte del Estado y el 25% lo tenía que poner el ayuntamiento entonces respecto a ese 25% por primera vez el ministerio adopta un criterio que nos pone en una situación muy difícil a la mayoría de los ayuntamientos a nivel nacional no solamente a este sino en muchos de ellos es uno de los criterios que establece por primera vez que es que tenemos que tener el RC del compromiso económico para la inversión dispuesto entonces nosotros es imposible que lo tengamos dado que saben todos ustedes que tenemos presupuesto prorrogado y como el presupuesto prorrogado no ha lugar a inversiones y siendo una de las inversiones que acometemos y tenemos capacidad de acometer pues es imposible que desde intervención se haga un RC diciendo que existe ese presupuesto y ese dinero contabilizado eso es imposible conlleva una aprobación de un pleno que yo baraje incluso a hacer un pleno extraordinario pero el RC no solamente se puede hacer una vez que ha salido información pública la aprobación del pleno de esos créditos y no ha habido alegaciones y a partir de ahí es cuando se puede hacer el RC con lo cual totalmente inviable hacer ningún RC en la situación en la que estamos este ayuntamiento nos dirigimos al ministerio hablamos con ellos y se ha mandado desde el ayuntamiento tanto la liquidación del ejercicio para que vieran que tenemos disposición económica suficiente en el remanente de tesorería y además teniendo en cuenta que las inversiones que se quieren acometer pueden ser realizadas a cargo del remanente líquido de tesorería porque saben que también el ministerio ha adoptado un corsé en cuanto a las inversiones que se pueden hacer y no se pueden hacer todas las inversiones a cargo del remanente entonces ese filtro atendiendo a que sí son para que se pueden son inversiones factibles de realizar a cargo del remanente se ha mandado esa liquidación al ministerio y asimismo un compromiso de alcaldía de en el momento que llevar a pleno y aprobar no sé si será suficiente pero por noticias que tengo de otros ayuntamientos porque este no es el único está en la misma situación la mayoría de los ayuntamientos creo que el ministerio no va a aceptarlo porque yo propuse al ministerio incluso hablar con los portavoces de los diferentes grupos con la idea de tomar un acuerdo consensuado y que tuviera claro que eso se iba a aprobar y aún así creo que no va a ser suficiente creo que está siendo un criterio que se ha establecido justamente para repartir el dinero entre los poco el poco dinero que hay entre los ayuntamientos que cumplan ese objetivo porque es la primera vez que se establece ese criterio la primera vez antes siempre el 1,5% cultural se valoraban los proyectos aquellos que han sido aprobados se solicitaba el RC correspondiente y ahora a primeros de año donde la mayoría de los ayuntamientos no tienen presupuesto aprobado o está prorrogado no se nos somete a este filtro que es muy difícil de tener entonces bueno veremos a ver no tenemos la respuesta oficial sí Mar yo solo quería hacer una puntualización a lo que decía Quiñones al principio de su intervención que dijo que se enteró por la prensa yo no sé si él se enteró por la prensa de los proyectos que habíamos solicitado pero en la comisión de formación y empleo del mes de enero y también en la de febrero se informó de los dos proyectos que se habían solicitado dentro del 1,% cultural simplemente por decir que se enteró por la prensa que parece que no fluye la información no sé si dentro de su grupo o entre nosotros y ellos pero se informó en las dos comisiones en la de enero y en la de febrero de la de formación y empleo por si quiere revisar las actas no, sí precisamente la concejala que me advirtió de esta situación es precisamente a través de esa de esa comisión y de esta situación entonces no diga que se enteró por prensa no, no, digo me enteré de por la prensa de las primeras noticias de proyectos historias de estas yo de la situación obviamente de esta dificultad y de esta posible dificultad y de esta situación que puede cuestionar el tal me encontré me lo comunicó precisamente y mal aconsejala que está en esas en esas en esas comisiones quiere decir o sea que fluye perfectamente la información en nuestro grupo ahora eso no quiere decir que efectivamente por la prensa a veces salen noticias que parece que va a haber la repanocha de inversiones aquí y que después con el tiempo pues no se concreta por unas cosas con otras en este caso en este caso por los criterios que adopta el ministerio en este caso por no tener el presupuesto aprobado en tiempo y forma otros ayuntamientos no tienen no, no, no en el presupuesto aprobado en tiempo y forma no había dinero para hacer esa inversión ya se lo digo yo ¿cómo que no? no, hombre, no hay una inversión que requiere para este ejercicio que tiene que ser a cargo de remanente líquido de tesorería de todas, todas bueno, bueno porque la inversión para este año ya le digo la inversión de la mina de Arnaura en seiscientos y pico mil a cargo del ayuntamiento ya se lo digo entonces no hay ese dinero en presupuesto no lo va a haber a no ser que queramos hacer solamente eso y va a ser a cargo de remanente clarísimamente y la liquidación del ejercicio había que tenerla hecha ahora el 20 de febrero entonces es imposible porque el 20 de febrero acababa el plazo de presentación del RC señor Quiñones y por cierto como al menor se podría haber hecho una modificación supuestaria con crema por remanente ¿qué modificación? si remanente no se podía utilizar en diciembre salió la convocatoria la convocatoria del ministerio salió en diciembre y había para la presentación de los proyectos quince días que se trabajó a uña de caballo para poder presentar esos proyectos porque llevaron muchísimo trabajo esa presentación y por cierto el Castillo Gauzón en las excavaciones también tienen que hacerse o meterse en el presupuesto o a cargo de remanente líquido porque en este año no vamos a tener subvención tampoco de la comunidad autónoma a pesar de que ustedes trabajan mucho el hecho de que llegaron a un presupuesto consensuado con el Partido Socialista y que han traído tantas inversiones para Castrillón y en este caso le digo no hay un duro para las excavaciones del Castillo de Gauzón a nivel de comunidad autónoma más preguntas sí, pero no simplemente por precisar este año no hay un duro pero el año pasado hubo 80.000 euros con los cuales no contaban también por un acuerdo PSOE-PP a nivel regional si usted lo dice no lo digo sí, sí no lo sé no lo sé yo sé que este ejercicio no tenemos un duro nosotros ya habíamos hablado con el Partido Socialista para que en ese ejercicio hubiera esa inversión sí, sí es así no, pero eso estaba ya hablado continúe señor Quiñones ¿hay más preguntas? o tres depende cómo vaya es sobre Aqualia no tengo ningún interés y más en estas horas en abrir un debate sobre las causas consecuencias responsabilidades políticas de la situación de Aqualia que ya hemos debatido y debatiremos seguro públicamente y en las instituciones simplemente eran dos o tres preguntas concretas voy a decir una cosa dos o tres preguntas rápidas de preguntas y respuestas no voy a admitir que tengamos en el pleno preguntas y respuestas sobre temas que tienen que ser debatidos en las comisiones entonces el tema de Aqualia podía haberse comentado en las comisiones y no ha sido preguntado entonces le pido por favor que pregunta y respuesta rápida no vamos a hacer aquí un debate sobre asuntos y ruegos y preguntas para nada quiero hacer un debate pero yo estoy en mi derecho estoy en mi derecho en el capítulo de ruegos y preguntas de preguntar donde queramos a la alcaldesa y después usted está en su derecho de responder o tal estamos en nuestro derecho faltaría más faltaría más en el capítulo de ruegos y preguntas nos diga donde tenemos que preguntar y ya solo que tenemos que preguntar no no pregunte lo que quiera pero le digo que estamos en ruegos y preguntas que son rápidas no son abrir debate sobre cada punto estamos en el capítulo de preguntas rápidas preguntas rápidas y concretas además sabemos que Acualia finalmente ha presentado un contencioso por desequilibrio económico por importe de 3,7 millones y como en su día tuvimos una reunión de todos los grupos que tuvimos varias de los portavoces con la empresa otras internas queríamos saber si como a los restos de los grupos no se nos ha convocado el equipo de gobierno tuvo alguna reunión más con los responsables de Acualia antes de que finalmente presentarán el recurso esa es una pregunta concreta No, no hemos tenido ninguna reunión más y ahora que ya se ha presentado aquí al ayuntamiento el nuevo la auditoría externa que sabe usted que se ha pedido porque estaba en esa reunión del ejercicio 2012 y 2013 se les citará para conocer el resultado de esa auditoría en su momento La otra pregunta tiene relación con lo que usted ha contestado que era la ampliación de esa auditoría Exacto En esos años ya se tiene Se ha presentado hace una semana y media aproximadamente esa auditoría cuando presenta el recurso la empresa en esos días estaba todavía el auditor en sus oficinas Después había otra auditoría técnica Estaba el auditor haciendo uso de las oficinas de Acualia en ese momento Era consciente Acualia que estábamos todavía realizando la auditoría porque estábamos en sus oficinas Pero después había otra decisión sobre pedir también una especie de informe técnico sobre las causas del desequilibrio económico Efectivamente ¿Se tiene el informe o...? El informe se está realizando Los informes se están realizando Vale, no tengo más preguntas Bien Sí Vamos a ver Una sugerencia y un ruego Si la comisión de Acualia fue ayer el tema de Acualia es un tema coleante y viejo Yo no sé yo sé que estamos en campaña electoral y que todos queremos explotar nuestros minutos de pequeña gloria nuestros minutos de gloria aquí porque parece que está grabando Es decir, me extraña que haya preguntas aquí que se preguntan aquí que tenéis todo el derecho del mundo de preguntar donde os dé la gana Nosotros tenemos todo el derecho del mundo de responderos donde queramos conveniente pero entiendo de que, coño hacemos unas comisiones que les cuesta un dinero a los ciudadanos y que muchas veces solo las hacemos para informar un poquito de lo que hizo el concejal porque no hay ni temas pero tenemos que convocarlas porque nos obliga la ley que nos hemos dado Entonces aprovechemos esas comisiones que sigo diciendo a los ciudadanos les cuesta un dinero y hagamos esas preguntas aquí y seamos ágiles aquí y traemos las cosas importantes al pleno Preguntas, sobre todo del público A mí me extraña mucho que 21 concejales tengan que preguntar aquí cuando habíamos hecho todas las comisiones y todos los temas que se traten aquí se trataron en las comisiones o se pueden tratar en las comisiones hay más tiempo hay técnicos que pueden informar porque están presentes en las comisiones y hagamos un esfuerzo entre todos Entonces ya nos queda el mes de que viene y el otro Es decir, el marzo y abril y dos plenos más y este pleno sigo diciendo no tiene que hacer Estemos en campaña sí, los minutos de gloria sigo diciendo no dan nada no dan nada Así que la verdad queremos hacer política municipal para solucionar los problemas del vecino y de verdad nos inquieta el tema de Aqualia o cualquier otro tema en la comisión que tenemos mucho tiempo para discutir y están ahí los expedientes y podemos verlo todo Aquí podemos preguntaros de lo que nos acordemos en este momento y decir oye, te respondo el mes que viene en el pleno del mes que viene y tampoco te va a solucionar nada Entonces, seamos conscientes Es decir, he visto una batería en este pleno de preguntas que nunca habéis tenido sois seis concejales nunca habéis preguntado tanta cantidad de preguntas en este pleno espero que para el mes que viene perdón no haya ninguna en las comisiones si os preocupa algún tema Además, yo creo yo creo yo creo que vamos se está respondiendo a todo en las comisiones en el pleno se está respondiendo a todo Una precisión Quiere decir ¿Sabe el señor portavoz de Izquierda Unida y sabe la alcaldesa y solo hay que ir a las lecturas de las actas que el grupo que con mucho que con mucho hace más preguntas en todas las comisiones es el Partido Popular pero vamos con mucho En algunas más que otras Bueno, en algunas más que otras pero digo globalmente Obviamente la entidad de las comisiones no son todas iguales de sus competencias etcétera O sea que en ese sentido creo que no tenemos que en ese dar ninguna explicación Insisto Nosotros consideramos a veces porque se nos olvidó a veces porque se nos olvidó y otras veces porque el tema es de suficiente importancia Si yo quisiera abrir un debate de Aqualia lo hubiera abierto con un ruego una pregunta ya dije que yo no tengo ningún interés pero ninguno en debatir hoy sobre las Máximo en un tema que está en un contencioso Máximo en eso Creo que lo dije desde el principio Dije que eran tres preguntas muy puntuales que era una contestación rápida y así fue Ningún afán electoralista ¿Por qué? Porque evidentemente no sé en qué nos puede beneficiar el haber preguntado por este tema simplemente por afán informativo y porque también los ciudadanos tienen derecho a un tema tan importante que está pendiente de una sentencia sobre una reclamación económica tan importante de Ayuntamiento también tienen derecho a saber un poco de estas cuestiones ¿No? Pero en absoluto bajo ningún concepto tenía ningún afán electoralista ni de debate ya lo dije desde el principio y lo cumplía rejatable eran dos o tres preguntas concretas Bien Insisto el tema de Acuario ahora mismo está en un contencioso y creo que es un tema que tenemos que debatir y cualquier pregunta se tiene que hacer internamente como corporación municipal y en todo caso las dudas que tengamos se pueden preguntar en la alcaldía o en las comisiones correspondientes que para eso están los despachos abiertos y vuelvo a insistir en que este equipo de gobierno no está cerrando para nada la información que se traslada a ninguno de los concejales y concejalas que aquí así lo piden y lo solicitan y creo que es de responsabilidad de todos que el tema de Aqualia lo tratemos con total prudencia y que nos pongamos en defensa de los intereses del Ayuntamiento que la empresa ya se defenderá a ella bien bueno pues finalizamos el pleno de hoy lo damos por concluido y como saben abrimos un lugar a preguntas de las personas del público si alguien estima que quiere que aquí lo quiere hacer y así lo quiere hacer gracias